...una final, porque viene de hacer una de las... ...yo miro a Buenos Aires perdido de un gorrión... ...y a usted bien tan triste, ven y volá a sentir... ...el loco berretín que tengo para vos... ...loco, loco, loco... ...no dando pistas sobre el equipo... ...bueno, veremos con todos estos condimentos... ...qué es lo que vamos a ver hoy aquí en el Miguel Morales... ...dentro de un rato nada más, 15.30... ...haciendo fuerza por este fogonero y esta final... ...copiers, fotocopiadoras, equipos, multifunción digital... ...servicio técnico e insumos, Ascuénaga, 1142, teléfono 42, 88, 93... ...Cituto Tiendas, viste a toda la familia, créditos en el acto... ...vimos todas las tarjetas, Merced 568... ...vigilio y distribuciones, ferretería en general... ...la línea más completa en ruedas, conexiones de acero y bronce... ...barras de grilón y poñaridas, Paraguay, 941... ...teléfono 41, 42, 91... ...lo tengo en el campo de juego a Fernando Buenacalza... ...en una jornada especial, sobre todo la del día de ayer... ...obviamente, quienes son los vistos en el mundo, Dula... ...saben de lo mal que le va al rojo y negro... ...en cuanto a los puntos, en cuanto al descenso... ...pero hace siete años, un 2 de junio más precisamente... ...hace siete años y un día... ...acá en este mismo escenario, un miércoles por la tarde, día de semana... ...Dula se refutaba... ...Dula volvía a jugar el torneo argentino A... ...había caído en el torneo argentino B en el 2007... ...parecía que nunca más iba a salir... ...pero un grupo formado y forjado por gente de la ciudad... ...encolumnado por un ignoto, desconocido Sergio Lippi... ...pudo dar la vuelta heroica, porque fue realmente heroica... ...y de esa manera, hoy, en gran parte juega la B Nacional... ...con aquella ecofecha. Después de presenta, justamente lo presento a Fernando Buenacalza... ...que sabe mucho de aquella gesta. La historia grande, Diego, de los clubes suele basarse en gestas épicas... ...conmovedoras, que llenan los ojos de lágrimas de quienes la rec... ...de quienes quieren recordarlas. El tiempo es entonces el encargado de perpetuarlas... ...y los hombres de transmitirlas de generación en generación. Este Dula que transita errante... ...por la máxima categoría del ascenso de fútbol argentino... ...ha forjado su historia con los mayores de los sacrificios. Y es justo recordarlos. Hace siete años, un 2 de junio de 2010... ...un grupo de muchachos con el cual el coraje de los valientes... ...lograba el ascenso al torneo argentino A del Consejo Federal. Un camino que comenzó en septiembre del 2009 y concluyó nueve meses después. Curiosamente, frente al mismo rival, Deportivo Lemilia... ...los goles de Ferrara y de Francesco hicieron revivir al fútbol fogonero... ...siendo este el puntapié inicial de un camino que lo depositaría en la B Nacional. Como escribía entonces mi amigo presente en esta transmisión, digo Cuarini... ...en este mismo espacio llamado La Gloria de Voto... ...Llamado La Gloria de Voto... ...Duglas ha reivindicado el fútbol en todo pergamino. Este, nuestro Douglas, debe volver a reencontrarse con la ciudad toda. Pudimos hace siete años ascender al argentino A. Éramos familia en ese entonces y se lograron objetivos. Tenemos todo para volver a hacerlo. Tenemos que animarnos nada más. Buenas tardes, chicos. Y una muy buena transmisión para este partido... ...definitorio, casi. ...para este de un laje de nuestro tiempo. El Vasquito. El placer de comer una buena pasta. En sus dos elecciones. Dado 38 y Juan de Justo 1825. Paremos con las importaciones y tarifazos. Defendamos el trabajo argentino. Manuel Elías, diputado. Diego Brigatti, concejal. Siempre pensando en vos. Geogin. Entrenamiento funcional. Crossfit. Desarrollo de la fuerza y potencia para deportistas. Objetivos personalizados. 25 de mayo y la base. Ahí estamos en la cabina número 8. Como recién lo contaba Claudio Rodríguez. Esperando por este partido. 15-30 en la fecha. 36 del Campeonato de la B Nacional. Jugarán Douglas. El Milan de Pergamino. Frente al durísimo Brown de Adrogué. Un fútbol en nuestro país y en el mundo. Que ya lo tiene en primera. Ganador A. ¿Cómo te va, Juan Cusolino? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para ustedes les cuento. En primera división en este momento. En 20 minutos en el segundo tiempo. 15 minutos en el segundo tiempo. Va perdiendo Tigre. En la división de local. 2-0 frente a Vélez. Cores de Domínguez y Vargas. También se está jugando. Fútbol de la B Nacional. Ya arrancaron el matadero. 5 minutos Chicago. Igual a 0-0 frente a Independiente. Rivadía de Mendoza. También juegan en la B Metropolitana. Ya es final. En la cancha del Buemio. Fue empate entre Atlanta 1. Cristán Suárez 1. El equipo de Bastampera. Que logró un empate de valioso. En un rato se paraliza el mundo. Pero menos en Pergamino. Porque por la final de la Champions. ¿Quiénes juegan? 15-45. Juegan a Juventus frente a Real Madrid. En Galles. 15-30. Se paraliza Pergamino. Y también el mundo. Juega a Douglas. Enfrenta a Bronte. A Drogué. ¿Dónde vas a ir, Fogonero? Quédate pegado. A 96.7 FM Radio 1. A nuestro canal de Youtube. De la Gloria de Voto de Douglas. Manía. Un ratito. Se viene el partido. En un ratito se viene la victoria. El Ropinero. Gestoría Damiani. Transferencias. Instrucción de cero kilómetros. Y todo tipo de trámites. A Meguino 620. Teléfono 44-63-18. Caguas Johnson. En la primera carrera. Ofería de entrega a Miro. Avenida Peguini. Ruta 188. Teléfono C-2477. 3-6-4-64-01. Capicería La Bruja. Envejecimiento del automotor. Y Goyen y Chile. Por la 15-61-41-12. Un gran saludo para los muchachos de La Loma. Los saludo ahora. Yo les voy a dedicar la formación. Porque a la hora de la formación. Se vendrán rumbo hacia la cancha. A El Pela. Que hoy es el cumpleaños. Un gran saludo a los muchachos de La Loma. Que hoy los envidios. A las 11. Estaban en el lugar de siempre. Justamente en La Loma. La Loma de Burro. Un gran saludo. De la avenida. De Belezars. El rumbo hacia la cancha. Prendían el puente. Los muchachos hacían algo a la parrilla. Así que deben estar contentos. Alegres. Y cantando. Y cantando. Feliz cumpleaños. Pela. Para vos y para toda la gente. Hoy hablamos de Brom de Adroé. Esta institución que nos visita. Que fue fundada el 3 de marzo del 45. En el partido del Almirante Brom. En la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es su sede? Los colores de la institución. Fueron tomados en homenaje. A dos clubes que militaron en el fútbol grande. El celeste. Con el club Atlético Adroé. Y el rojo y negro. Que forman una B. Con el club nacional. El 11 de abril del 45. Quedó afiliado a la APA. Fue a la B nacional. Gracias a la victoria. Contra Deportivo Morón. A que haya despedición heroica. Onde empataron en la cancha. En el sector del verano. En el local. Justamente. Contra Almagro. Y no pudieron ascender. Hubo tres temporadas. En primera con esta. Primera B nacional. 18 en la B metropolitana. 37 en la primera C. Y en la primera D 14. Procederá. La quinta vez que se vean las caras con Douglas. En las cuatro anteriores. Nunca ganó bronce. Dos victorias del rojo y negro. Y es el pato. Lavadero y Lubricentro. Juan de Juntos. Lavados. Cambio a seis distritos. Juan de Juntos. 2440. Teléfonos. 15, 62, 32, 56. Y 15, 53, 59, 00. Masagué y Otegi Motors. Concesionario oficial. En Pergamino. Colón. Esquina Puyredón. Teléfono 42, 45, 77. MR Pintura Profesional. De Marcelo Romero. Tercero de Chape Pintura. Trae Luis Olcán. 325. Teléfono 15, 60, 16, 01. Nos metemos en clima del partido. Hablamos en la semana con el entrenador. Con el que tenía que dar la cara. Después de lo que fue. Esa mala. Esa fea imagen. En Panamá. Frente Atlético. André Guglevi. Pietro. Acerca del partido. Muy bien. Creo que un equipo. Sí. Muy agradable. Un equipo difícil. Eh. Que no. Quizás no luce. En su juego. Pero es efectivo. Es muy efectivo. Y bueno. Tenemos que cortar. Este. La circulación de eso. Tiene un. Un buen manejo de pelotas. Tiene buenos jugadores. Tiene un buen contragolpe. Son rápidos arriba. Entonces. Lo que tenemos que tratar. Es de ver. Por supuesto. Todas sus. Sus buenas cosas. Sus malas cosas. Pero sobre todo. Tenemos que entender. Nosotros. Que tenemos que. 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 Generar un. Espíritu de equipo. Muy potenciado. Que tenemos. Que generar. Este. Situaciones. Que tenemos. Ser muy agresivos. En la marca. Este. Y muy ordenados. Si nosotros. Logramos. Esas cosas. Creo que. En. El partido. Un momento. Que cuando vayamos afuera. Tenemos que ir de otra manera. En. N. R. De Buenos Aires. Mucho tiempo. Está cerca. De las cuatro décadas. Uno siempre. Supongo. Que era de Arrecifes. Aquí. Muy cerca. Lo que no sabía. Era su apego. Condula. Confesó. Y la nota. Estaba en la página. Que su sueño. Hubiese sido. Jugar acá. Bueno. Todavía no está cerrada. Su carrera. Está claro que. Es bastante grande. Martín Ríos. Que. Hoy tendrá sus parientes. Seguramente capaz de estar escuchando la radio. Sus parientes. Sus amigos. Vendrán desde Arrecife. Martín Ríos. El arquero de Oronda. Acerca de este encuentro. Esto lo dice. Si. La verdad que. Es verdad. Lo que voy a decir. Porque. Se viene marcando. Es muy marcado. Lo que nos está pasando. En esta segunda etapa. El torneo. Eh. Que nos está costando. Haciendo. Fuerte local. Eh. Prácticamente. Hemos ganado muy poco. Acá en casa. Y. No. Porque el rival. También se acomoda. Y parece. Que los rivales. Se acomodan. A jugar mejor. De contra. Y. Y darle la. La pelota al rival. El local. Que. Se arriesgue más. Y uno de contra. Bien parado. Fue de la semana. Se hicimos muy bien. Contra Chacarita. Que ganamos. En su cancha. Y jugando muy bien. Y bueno. Eh. La verdad que. De visitante. Venimos. No. No. Entonces. No nos garantiza nada. que va a jugar en estos, como todos nosotros, en estos últimos partidos la posibilidad de mantener la categoría va a ser un partido durísimo para nosotros, lo sabemos trabajamos en eso, sabemos la calidad de los jugadores sabemos que nos tenemos que esforzar mucho para conseguir algo, para traernos algo nosotros de vuelta, así que esa es la expectativa que llevamos del esfuerzo, del sacrificio de saber que cuando uno está abrido siempre quiere salir rápidamente de esta situación sabemos que es un partido complicado nosotros siempre vamos con una idea siempre es tomar en todas las canchas siempre nos acomodamos como hicimos el encuentro y cuando decimos que el rival nos supera nos acomodamos de que no nos lastimen y si tenemos la posibilidad vamos a tratar de las malas sabemos que quizás partidos son finales este partido es muy diferente no importa la posibilidad de que uno es igual que la tabla y bueno con esta premisa vamos a tratar de hacer un buen partido de estado ordenado que no dejar los jugadores privados y sabemos que que va a ir a buscar resultados y no es así complicado el partido sabemos que sabemos que hemos tenido varias más población también faculemos salga mañana hay varios compañeros que están por esta seguidilla la vez partidos como molestias bueno sabemos que es un plantel que tenemos cualquier compañero lo único que sabemos es que vamos a dejar todo nunca se puede saber como puede dejar el uno u otro hasta no hay nombre sino hay un funcionamiento y se trata de decir de la mejor manera tenemos una idea bastante clara de lo que quiere el cuerpo y nosotros tenemos un objetivo bien claro que es tratar de mantener a la teoría así que en base de eso es que le toca estar en dejar todo para el bien de este equipo me voy al campo de juego pregunto por Fernando Buenacalza en la voz suya nos cuenta los once Hebron de Arue y de esta forma dedicado para mi ahijado para mi sobrino Santiago para Lorena para Mauro Basile en Mar del Plata para Leo Burguenio en Chile para Sofía Mastorcho en Mar del Plata para Adolfo Rizzo del San Luis para Miguel Cantoni en Inglaterra para Julito Capetanelli en Armstrong para Ramiro Raimundo en Trenkerauken para Mariano Patiño en Misiones para Fabri Abate en Neuquene para Matías Ruso y su novia para Carlos en Chaco para Ramiro Raimundo en Trenkerauken para Carlito Parcolongo dedicado para ellos así va el mille de Pergamino Baños móviles Pergamino alquiler de sanitarios para eventos cartas estructurales y módulos sanitarios VIPs Montes 7 celular 15 45 19 24 Cachito de Silo Salón de Ventos 5 celular 15 46 8165 Carlos Prados Servicios Constructivos Sociedad Anónima teléfono 15 59 77 17 14 mail Carlos Prados 10 Bajo de H arroba yahoo.com.ar también dedicado para Juan Pablo Pune de Estados Unidos y en Pergamino para Vane Marta y María Belén Número 2 con la número 1 Marcos Salguello Número 2 para Franco Coria Número 3 Fernando Número 4 para Radeira Número 5 Santiago Luchotero Número 6 Cabral Número 7 para Guille Suárez Número 8 para Jimmy Rodríguez Rojas Número 9 Córdoba Número 10 Sebastián Racini Y la número 11 para Keco Villalba Antes del partido venía a jugar y cuando termina pasa a cobrar ¿Dónde? En la nueva agencia Center Gold de Ameguino 1282 Maxi Y mucho más Colón y Mitre Teléfono 42 66 41 Coach Argentina Acompaniendo Camino a Dublas que contará en la sede del club y en nuestro punto de venta de la luta de San Nicolás Submate de la ración y seguimos en Facebook Coach Argentina Cuando aparece en el campo de juego vestido de Dublas con la tradicional casaca de toda la vida bastones verticales rojos y negros pantalones y medios de Coach También aguardamos por el final de la novena que iba perdiendo por los tantos contra uno Está todo listo aquí en el Miguel Morales saludan los capitanes está Martín Ríos está también Calucho Tero y hoy juega Oviedo también alguien que estuvo los ojos de Dublas o mejor dicho de Lips Exactamente sí estamos hablando de Lucas Oviedo quien parecía que iba a ir al banco pero a último momento va a vestir la número 8 recuerdo recuerdo en el último mercado de pase en algún momento estuvo muy cerca hubo un interés hubo un contacto con el Fogonero pero bueno finalmente terminó recalando en Brown de Adolfo Gestoría Damiani transferencia inscripción de 0 kilómetro y todo tipo de trámites Ameguino 620 teléfono 44 63 18 Aguas Johnson la primera cadena internacional Ocediera en Pergamino Avenida Peguini ruta 188 teléfono C2477 364 46401 Capicería La Bruja embellecimiento del automotor Irigoyen y Chile teléfono 15 61 41 12 Quería decirle que el árbitro del encuentro ya está todo listo ya está listo para dar el inicio ahí está está todo listo qué buena fiesta ¿no? mirá Bocos fiesta ahí atrás del arco buen marco está listo hay fiesta hoy hay fiesta en una de las hinchadas que tiene duda va a comenzar el partido el árbitro del encuentro a instancia del juego de línea lo está demorando un rato a una serpentina está esperando que se acomoden luego de correr a Juan Romero está llevando algo a quién a su arquero ahí está Manuela Cumbique un poquito de arena no sabemos qué es lo que está ocurriendo ahí lo vemos a Miracho que va corriendo aprovecho y le mando un beso grande a Graciela a Graciela que es su señora la más linda que tiene el barrio entonces ya pasa deja el central todos la miramos pero claro solamente hay que mirarla porque su belleza ya quiere dueño ahí está Juan Romero acomodando una de las redes justamente en el arco va a estar defendiendo Martín Ríos ahí va el piquecito corto de los jueces de línea ya está todo listo a ver Fernando qué pasa por lo bajo contame qué es lo que pudiste percibir tal cual tal cual hay un problema en una de las redes puntualmente en la de la cabecera norte ahí fue Juan Romero con una una agenda para poder solucionar el inconveniente en dos minutitos estará arrancando el partido un parco de público lindo en la platea también colorido en las focos pero hoy la Valentín está floja sí es verdad a diferencia de otros partidos que era donde iba un poquito más el grueso de la gente hoy tiene bastante bastante claro estamos seis minutos pasados de lo que debería ser el comienzo de este partido Juan Adula ya en este instante va a estar moviendo Gracil para Rodríguez Roca atrás del arco creo que la particularidad es que había un perro hasta los perros vinieron a ver Rodríguez Roca un perro fue Valera va a estar moviendo Rodríguez Roca va a tocar para Gracil me llama la atención que vaya Jimmy a mover no el flaco corba arranca en la derecha jugada preparada a ver cuánto hace que no veía dos hombres y al lado de la pelota ahí está Pinto a regañar juega Arrancó el partido usted lo escucha por Radio 1 primera puncha del partido va para Ovid le queda para Rodríguez Roca viene Jimmy jugando fútbol la tira grande para Gracil llega a Zaragoza la tira a la Ejo golpe de cabeza es completado de Rodríguez Roca llega a ver punto de la gasperia tira contra un costado ahí la peor para Dula Maxi Chaco Chucky y mucho más Colón y Mitre teléfono 42 66 41 30 segundos Diego y me alcanza para decirte que Dula quiere salir a llevárselo puesta hablando de drogue ¿no? con esa actitud con todos casi todos sus hombres en el campo rival presionaba Rodríguez Roca va Maravilla Tira adelante para García media vuelta a la derecha para Brian Gómez no llegó haciendo saltitos y la cancha como presageamos exactamente ya empieza a dar las primeras muestras de advertencia de que va a estar complicado jugar por abajo vaya el saludo también para Gastón que está en Buenos Aires con Joaquín con su hijo hoy entró un rato en la quinta de Vélez que le ganó 4 a 1 hasta Martín de San Juan para allá el gran abrazo también para Víctor Raya que está en la cancha está acá escuchándonos después de tanto tiempo golpe de cabeza de García ante la rica para el otro Cristian Escabe juega para García ante si para García se hace de la pelota el culpo de Ramallo toca para Villalba a pared corta con Rodríguez Roca Gira Jimmy toca para García abre la vista abre la cancha toca para Guillermo para ir a que hoy vuelve a estar la suspensión está en su marca Oviedo quiere meter a Magui pero se quedó con la pelota de su poder Oviedo jugando para Oroná arriba para San Chávez la tiene el loco Cana Pereira juega con Sorquero Autoservicio Tesadro en Juan B. Justo y Liniers teléfono 42 42 82 Gira hacia arriba Fernando González vuelo por el aire el balón golpe de cabeza de Gaspari se devuelve la toma con su mano Bugli Bintietro se la entrega González hacia el lateral para el refinero Capicería La Bruja envejecimiento del automotor Irigoyen y Chile teléfono 15 61 41 12 también el saludo para Blanquita la Blanquita Reminuzi que ya está mejor ya está recuperada ya está en el barrio beso grande para otra reina que tenemos allí ataca Douglas ya tiene Suárez levanta centro espera Córdoba quiso darle de cabeza estaba desacomodado va para Suárez tira contra el área se fue lejos esa pelota ya que me meta para Ríos y Guillermo Suárez empieza a hacer la carta ofensiva como casi todos los partidos no insinuando amagando con convertir en el eje principal en cada ataque siempre por el setor derecho aprovechando su velocidad y se vuelve a repetir Ríos hacer ejercicio seguir la pelota cuando va por el rastrón se complica ya fue el final también en novena división ha perdido por dos tantos contra uno Douglas contra Pilla estamos aguardando por el final de la sexta donde ganaba Ríos y Negro 1 a 0 le tiene en la defensa Stegman entrega mal recupera a Pereira lo saca Pasear a Oguiro le mete el cuerpo le mete la mano le mete Falca y lo que indica regañarás y lo libre para el Ríos y negro de tu tiendas viste a toda la familia créditos en el acto atendimos todas las tarjetas Merced 568 ya voy a ir con su rato Fernando a preguntarte a consultarte a ver si lo ves tan feo al campo como lo vemos nosotros desde arriba la pelota va haciendo constantemente está listo la tiene arriba Graffini para el flanco Córdoba está en el vértice del área quiere girar se apoya a la derecha espera para Suárez toca para Graffini la tiene mago la puso en su zurda viene Graffini no puede ejecutar el centro lo persigue notaba Graffini falta contra él si lo libre a ver si lo recibe Claudio es marca personal la verdad contra Graffini totalmente lo tiene apegadito así es un número 5 de Brando a Drogué es una de las parejas de la tarde somos la 96.7 FM Radio 1 transmitiendo por el aire de nuestra ciudad transmitiendo por la web por nuestro canal de Youtube de la gloria de vos y de Dula manía ya voy con vos Fernando el libre para Dula le va a pegar desde que se levanta la gente con piernas zurdas le va a dar Sebastián Graffini y se va a meter Coria y también Baltano Cabral y lo veo Pereira que se mueve pasó Suárez viene el centro contra el área ensayó el cabezazo pero le robó la pelota Pereira le echó la para González la tira para el mago Graffini la pelota se pierde por un costado contra la tribuna Valentini lateral para Brown Geochim entrenamiento funcional crossfit desarrollo de la fuerza y potencia para deportistas objetivos personalizados 25 de mayo y la valle ensayó una jugada preparada Dula en la primera aproximación que tuvo bueno no le salió terminó despejando la defensa de Brown Fernando Buenacalla contate por lo bajo que se dice la primera indicación de Wilson para Cabral que le dijo en la pelota parada adelantate la vencer y no va a ser a los públicos espera el loco Chávez anticipa con la cabeza Cabral pero deja el pecho para Garantos pero este 3 para Pereira pero el tazo largo corre el flaco Córdoba mete el cuerpo contra la marca de Ful la completa el número 6 la tiene maravilla el bares juega el tazo de la defensa para Gámbara y presiona Villalba la gana Gracil la gana Dula arriba para Córdoba pero no se entiende el flaco volvía de la posición adelantada un con la cabeza la entrega arriba que sale jugando para la visita exactamente no se entiende porque había quedado mal parado en el fondo grande pero el mago Gracil se apuró la tiene atención Brian Gómez de la media vuelta para Loco Chávez está recostado de la derecha levanta centro por lo alto se pierde por la última línea ya que no hay meta para el hueso MR Pintura Posicional de Marcelo Romero de Chape Pintura trae Luis Oitran 325 triáfano 15 60 16-01 6 minutos 25 tenemos de este primer tiempo para decirte digo que como bien decía en la previa Martín Rubén Ríos el arrecifeño de 39 años es el jugador uno de los jugadores que más partido tiene jugado en la categoría después de completo la estadística va Chávez levanta contra el área gana ganó el chotero el área deja del pie derecho para el terro Cabral dentro de su área juega entre líneas peligrosas para Villalba salió con un taco toca para Gracilito boca dobla iba en búsqueda primero en 6 se pasa 0-0 con contra drogue santo saltito va esta bocha y va a estar complicada porque la intención es buena pero está claro que la realización va a ser siempre así y me parece que va a ser la tónica de la tarde exactamente porque el pase era bueno la intención era buena pero bueno y que se va cualquier un gran saludo para Chulo Uturri que el domingo nos estará acompañando en Madrid donde una jugada contra Brau que ayer empató 0-0 contra estudiantes de San Luis fecha 36 del campeonato de la B nacional ya iremos con un resultado va a ser el lateral de frente al área el número 4 Gerardo Zaragoza en este momento parece ser la iniciativa exactamente intentará hacer la contra porque Brau quedó mal parado en la que tuvo Dubla lateral lo hace para García la para con el pecho toca para Zaragoza se mete contra el área pero gana Cabral anticipa y va a Villalba ahora y ataca a Dubla desde atrás lo persigue a toda velocidad para Jean Gómez mete el cuerpo mete segunda marca Villalba se mete contra el arquero cara a cara pero metió el cuerpo Gasparini y le hizo él hace ganar los primeros aplausos de la tarde Río se queda con la redonda Masaqué y Otegi Motors todo escenario oficial 1 y Motogay en Pergamino Colón esquina Puy Redón démonos 42-45-77 con lo justo llegó Asperi para cruzarlo aquí con Villalba que había arrancado desde su campo de fuego y te decía le da la iniciativa a Brau que le cuesta volver al equipo de Bicó quizás que el sector izquierdo de la defensa todavía estaba en la mitad de la cancha le queda para Aurora a la derecha para Zaragoza que para mejores en el centro del campo el conjunto de Ligotón traba contra la marca de Chávez el sano Cabral con pierna azul de la roja contra un costado ahí lateral para el tricolor Cabrogué antes del partido venía a jugar y cuando termina pasa a cobrar ¿dónde? en la nueva agencia Center Gold de Amelino 1982 saludos afectuosos de Pablito Pacífico ahí con el presidente de Duras con Leonardo Pochetti ahí saludan se acomodan se van contra la tribuna se van a acomodar se van a sentar a la plantilla gente que va llegando de a poquito se levantan de la fiesta o no la sobremesa se acomoda en la plantilla Juan Ligier Chocomán por lo pronto acá ahí corre para la visita Estamos en los primeros instantes de este partido 9-42 0 Douglas 0 Bronte a drogué pesta 36 del campeonato de la B Nacional tiro de esquina para el conjunto visitante para darle con zurda está para dar con desabas Maravilla Olivares atención para contra la área golpea de cabeza de Rodríguez Roja le queda para Brian con la pierna azura le pegó rebota la humanidad de Gracil Alga dice un minicentro se queda para hoy y lo juega con su arquero veterinaria pergamino sinónimo de excelencia en sanidad animal ambos cerdos y vacunos y los en 125 teléfono 42 32 0 3 retazo largo arriba abajo para Chávez que le dio de media vuelta sin problemas abajo barbueyo se queda con la relota haremos con las importaciones y tarifazos defendamos el trabajo argentino Manuel Elías diputado Diego Brigatti concejal siempre pensando en vos la primera aproximación del equipo de Luis Botón Olivares pivoteó para Chávez Chávez que es la pide todas Diego y ahí va justamente el loco va el ex Lorenzo Almagro el ex policía Pico contra Cabral que no dejó correr pero excelente juega el chotero el capitán el pulpo se queda con la bocha juega para Gracil y para el coca el chotero adelante para Córdoba y a correr va el flanco de Santa Fe mete el cuarto mete con todo falta de ser engañadas pero el libro para Brown gestoría Damián transferencias inscripción de cero kilómetro y todo tipo de trámites Amelino 620 teléfono 44 63 18 arrancó la Champions Juan Consolino en cualquier momento se viene jugando Real Madrid que están jugando en Gales en la primera división Vélez le sigue ganando 2 a 0 aquí en su ambición de visitante por la primera de la final en el 25 de primer tiempo igual han llegado cero lo mismo aquí en Pregamino 10 minutos 0 a 0 entre Duras y Brown y Villaral también está en el pato 0 a 0 para acá retazo largo de Martín Río lo busca a García que bajó la pivoteó pero haciendo por esto da media vuelta y rechaza el Tano Cabral va por el aire el balón va para la oposición del Vigo Tópico pero antes que se vaya que está jugando por Píctor Soto ganó Suárez pero con la mano me parece Zapoe ahí con la cordilla de la tarjeta amarilla la tarjeta amarilla porque le metió el manotazo Villaralón Suárez y recién te iba a apuntar que había jugado Brown atrás porque recién eran 3 contra 3 mano a mano Suárez y Pico y Córdoba con su marcador gana Fernando González vuela por el aire el balón gana Aroná el Mago Grassini la tiene Gómez le da el taquito a la derecha espera Loco Chávez quiere meterse dentro a Mago entró al área impedido pierna azurna le pegó al arco lo pasó a todos nadie la tocó el árbitro dice que sigue tocó que faltó en Coria se va al tiro la esquina ahí corre para la visita Va a impulsar esta pelota con pierna derecha para Billa le da para darle con su a que le va tardando charla con Juan Romero que le estará diciendo ya no va a contar Fernando Bonacal se levanta sus dos manos Maravilla le va y va a impulsar esa bocha doctor Zurdo del ataque de Brona caricioso Arguello se queda con la redota copier fotocopiadoras equipos multifunción digital servicio técnico e insumos acuera 1142 pléfano 42 8893 que Covillalba con la cabeza quería jugar con el mago Grazini el árbitro tiene la ley de ventaja había una falta contra Arguello sale desde su área se aplota su largo con pierna zurda le buscaba a Olivares pero Cana Pereira la tiene Guillermo pasó con una pisada toca a la izquierda ayer la defensa se ubicó Fernando González mira lo encuentra Grazini pasó frente a la marca pero nada la tiene el mago qué duelo ese la tira arriba va a Galuchotero como extremo por la izquierda no saca a correr la hizo larga viene el centro no se fue esa pelota llega pum la tira lejos la tira hacia el costado hay la tira el paradura desde la izquierda Proveduría el Sol de Livio lo más completo en su rubro y especialidades en corrida Avenida Isla 1703 teléfono 44 41 70 el árbitro estaba cobrando distancia de Joderinha que la pelota se había ido pero la de Galuchotero pregunta Fernando Buenacalta en la parte baja decime de corrido del 12 al 18 los suplentes que están en fronte a drogué 12 kiló 13 pereira 14 sopra 15 nieto 16 32 17 martin 18 orre gana Villalba entrega para Córdoba ataca al flanco va frente a 3 va el llanero solitario le cometían falta en el inicio golpe de cabeza de esa ropa primero la para con el pecho la pone de botín sur la tira hacia adelante corre Villalba que quedaba en posición ofensiva también pasa tabagosa da media vuelta la tira contra el banco de suplente lateral para el ropa y negro caba de yuricentro ponte junto caba los cambios de distrito ponte junto 2440 teléfonos 15 62 32 56 y 15 53 59 00 Carlos Prados servicios constructivos sociedad anónima teléfono 15 59 77 14 mail Carlos Prados 10 bajo vh arroba yahoo.com.ar para darle con pierna derecha está Guillermo Suárez para darle con la zurda el mago Gracini para mí le da el número 10 levanta la mano con pierna zurda busca el primero del partido tenemos ya 15 minutos en el centro contra el área pero gana ahora nada otra vez la tiradejo se la pune que la tiraba otra vez ahí corre otra vez el otro que favor saluda vigilia distribuciones ferretería en general la línea más completa en ruedas colecciones de 11 barras de bilón y poliavidas paraguay 941 teléfono 4142 91 lateral lo hace para el mago Gracini tiene el número 10 se mete con todo le mete el cuerpo Zaragoza la tiene Gracini se pierde por la última línea ahora sí si hay córner si hay córner porque va a Suárez tira la esquina para doblas va a impulsar con pierna surda Gracini para darle con derecha está Isergo Suárez busca el primero Douglas apunta Regañarazzi no se toque Regañarazzi le cobran muchos pedaños viene el centro de Gracini pero le pone la quiere peinar me va la mano me va la mano y viene Regañarazzi de Esperanza tiene la ilusión le queda para Rodríguez Roca viene Chiqui Julián le casetaba quedó corta gana y se viene la contratención a toda velocidad para Ian Gómez sector derecho está mal parado Lula retrocede ahora el equipo de Bolívar y Pietro buena pared Chávez con olivar excelente contra ella que tiró cruzado el arquero Arguello abajo espectacular se quedó con la primera caída de la valla y alto al boda Douglas la tuvo Brau sí la tuvo Brandes sí que amortiguó el defensor de Douglas en este pero porque esa pelota buscaba ángulo igualmente reacción espectacular Arguello la va a hacer en la lateral Zaragoza la va a pulsar la va a meter contra la área y la tira para Loco Chávez muy movilizo pero se la entrega Galucho Tero arriba para Rodríguez Roja se mueve en izquierda Suárez anticipa Cásperi lo cambió a Suárez y a Villalba Claudio Villalba ahora a la derecha sube a la izquierda exactamente sí esa es la apuesta de Luis Maré de Maravilla Olivares jugando para Brian Gómez entrega mal recupera Coria sale jugando del fondo de los tornos de la presta se equivoca constantemente la cancha Nueva Marista sale jugando con prolegidad juega ahora Villalba detrás de Maza Pereira entrega hacia atrás al ciclo central para Galucho Tero este para Gracini se una con el pulpo ya tiene el número 5 Valca pisada en la pisa no encuentra recepción lo hace ahora para Rodríguez Rojas que se abre el juego a la izquierda así está ubicado Fernando González viene el de Beruti lo va a buscar a Suárez viene Guillermo está de espalda lo van a quedar mano a mano a Zaragoza la tiene el 7 la hizo larga y a correr tiene que meter en el centro Zaragoza la tiene el fondo de la cancha y corre para la duda cambió de posición Guillermo Suárez pero la idea sigue siendo la misma la de encarar devolver Rocco en este caso a Zaragoza pregunto Fernando Buenacalza hay dos hombres de dunas que están haciendo el calentamiento precompetitivo está jodido Suárez sí señor está jodido Suárez tiene un problema en la pierna izquierda aparentemente así que no descartemos que pueda venir algún cambio Diego tenemos 18 minutos de esta primera parte el partido está detenido autoservicio Tesadro en Juan B. Justo y Liniers teléfono 42 42 82 tapicería La Bruja envejecimiento del automotor en Ligoyen y Chile teléfono 15 61 41 12 Cachito Becillo salón de eventos Vigrano 1285 celular 15 46 81 65 hay cambio en Douglas se va a hacer en este momento sale requeando Suárez lo presentamos así de esta manera para comer lo mejor al mejor precio el bulabar roticería Ameguino y Alcina teléfono 413363 se retira lecionado con la número 7 Guillermo Suárez ingresa con la número 16 Juan y López Vituto Tiendas Viste a toda la familia créditos en el acto atendemos todas las tarjetas Merced 568 ya está Juan y López dentro de la cancha va a meter contra el área atención la quiero peinar la saca Oviedo la va a buscar Rodríguez Rojas espera que se caiga de la cancha la va contra un costado y lateral para Douglas Geocin entrenamiento funcional CrossFit desarrollo de la fuerza y potencia para deportistas objetivos personalizados 25 de mayo y la base va a buscarla López se gana Oviedo se fue larga anticipa Rodríguez Rojas saca desde el fondo Guillermo Fun va a luchar Chávez que es bravísimo contra la marca de Coria gana el de los tolos le tira adelante para que corra Juan y López entre medio de la serpentina surge del fondo Guillermo Fun le da vuelta con pierna zurda va por el aire gana arriba Coria y ahora con la entrada Juan y López se recuesta por la derecha y el equipo Villalba volvió a la izquierda Diego y Fernando que pasa por abajo el problema del jugador de Douglas dice el botones está con el posterior de Zapierna Diego va a meter ese tiro libre Galucci Otero que da la orden para cambiar la pelota parece que está desinflada ahí está el intercambio la hace para Cabral lo va a hacer Galucci Otero y Coria la va a meter contra el área MR Pintura Profesional de Marcelo Romero tracción de Chape Pintura para el Luis Oltran 325 3-1-15 60 16-01 pero está su largo pega García lo tiene que abonestar si no respetaba la distancia lo tiene que abonestar la regañera que se sella con su dedo y se dice no, 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 no se lo muestra a todo el estadio tiene libre lo hace Coria tampoco está respetando la barra no, no, de vuelta lo hace Coria atención espera Fernando González la baja con la cabeza surge con pierna derecha la tira lejos también completa con el muslo el Tano Cabral arriba va Rodríguez Roja le queda para Fernando González y este va para Galuchotero hace media vuelta entrega la derecha allí para Pereira este atrás para Coria vuelta a empezar el tiene para Dura que empata 0 a 0 en 21 minutos de este primer tiempo aquí es Coria viene el Figue Morales en el templo del mundo del ascenso contra Bruno la tiene González lleva el ataque cancha y va hacia medio viene el de Beruti va para Rodríguez Roja no pudo girar no pudo mirar hacia la derecha la lleva otra vez contra la fea zurda entregando para Keco viene Villalba enganchó hacia el medio la tiene el formoseño no pudo rematar no pudo desprenderse de la pelota lo hizo para Galuchotero abrió para Pereira ataca a una busca primero va para Villalba para Eco Juanil López pero que lo corta y saca Tecman y corre ahora en la contra el jugo que mejor le cabe al conjunto Otevico la tiene ahora Chávez y a correr Barloco tiene que retrasoler para ir a tiene que retrasoler una de repente Maravilla de otro lado está solo Brian Gómez mete contra la la tensión y en el centro rebota un Paraita ah no que sigue le pegó mal el loco Chávez a que le meta por el hueso y si este es el juego que más le conviene hablando de los vehículos que más se siente cómodo es penar la contra la tiene Galuchotero corre con la pelota lo deja seguir el árbitro ley de ventaja la tiene Graciel tiene que enganchar es muy surdo lo persigue lo nada mete contra la área pero a Córdoba no se metió Villalba no se metió Tane Martín Ríos se queda con la redonda antes del partido venía a jugar y cuando termina pasa a jugar ¿dónde? en la nueva agencia Center Gold de Ameguino 1282 ¿qué pasa con la Champions Juan Cusolino? 10 minutos de primer tiempo igual al 0 a 0 jugando por el Real Madrid la primera edición es final le ganó 3 a 0 a 5 la pelota le queda para Villalba la tira lejos gana Guillermo fura se mata hasta que vaya a Córdoba y completa Nicolás Capri arriba gana Coria va por el aire mete el cuerpo Bolivar pero gana Rodríguez Rojas este para Villalba la tiene Kenko le cometen falta en la salida el tiro libre a voles al equipo de Bulli DNR estragería Terico Reynoso hogar automotores llaves codificadas 289 teléfono 15 55 60 95 juega Gracini para Rodríguez Rojas a la derecha para Pereira entre me gusta que se acomoda ahí en centro se la llevó al fondo de la cancha la empujó va contra la barca a Oviedo se apoya Rodríguez Rojas primero tensión fue basado nadie iba atrás claro Villalba estaba atrás de él corre ganucho antes que se baja la quiere poner la paró el pulpo pero en realidad estaba claro de que se iba a ir completa y todo hacia afuera se fue una más cerca del banderete el corrio zona defensiva ahí en el final para Brown veterinaria pergamino sinónimo de exigencia en sanidad animal ambos cerdos y vacunos y dos en 125 teléfono 4272 03 contame Fernando como se vive por lo bajo que dice el bigotón el bigotón lo que dice es que estén atentos a las segundas juegas y el güey le dice el talo cabral que cuando queda más normal lo que sale a un lateral para que le ayuden en la marca Diego se tiró el tiro hace Fernando González y va para el flaco Córdoba pivotea toca para Galucho a la derecha para Guillermo Pereira dando saltitos va la pelota tiene que abrir para Juan y López Parejo Pereira viene Guillermo lo persigue Oviedo está mucho más abocado a la marca que a la creación eso es bueno porque tiene mucha dinamica exactamente tiene una vuelta importante más unida que una vuelta pero en este caso está en una más más defensiva Gracini recuperó esa pelota en la salida y entrega para Fernando González se tuvo fe levanta centro pero fue pasado yo ahí no le achaco al jugador la parte negra le achaco a que pone el guía abajo para que vaya de partizo pero la salida está jugada y está claro que está aquí todos los tiros van a hacer así ya que de meta es para Marqués Ríos haremos con las importaciones y tarifazos defendamos el trabajo argentino Manuel Líaz diputado Diego Brigatti concejal siempre pensando en vos gestoría Damián transferencias inscripción de cero kilómetro y todo tipo de trámites ameguino 620 teléfono 44 63 18 contando a Fernando de corrido del 12 al 18 después de esta jugada los suplentes que tiran al bigotón porque lo vimos y preocupados charlando con el pelado que eso es llorante de campo la tiene Juan y López juega para ganar su entero le mete en plancha Oviedo tiro libre para el rojo y negro Coach Argentina acompañando de Camino a Ducas en González en la sede del club y en nuestro punto de venta de la ruta de San Nicolás y seguimos en Facebook Coach Argentina tiro libre para el rojo y negro espera para hacerlo el mago Gracil hace corto a la defensa de costado izquierdo allí está ubicado el Tano Cabral toca corto hacia adentro para Rodríguez Rojas que apoya atrás en Coria la tira a la izquierda allí está ubicado González la para con piernas zurdas toca hacia adentro va para Rodríguez Rojas se hace lento el juego va dando salditos de la pelota igualmente de las ingenias duras para atacar con el intermedio ahora de Lope viene Juan y levanta frente rebota en Oviedo y lateral para el retinero copier fotocopiadoras equipos multifunción digital servicio técnico e insumos acuera a 1140 y los teléfonos 42 88 93 general que lo va a hacer Guillermo Pereira la frente al área entrega de la cera para Rodríguez Rojas ya va a meter contra el área lo hace por lo bajo para Lope pero está adelantado me parece Quintas o en el segundo tiempo Claudio a ver qué pensar va a tener que empezar a pelear a meter la contra el área a tirar bochazos porque jugar no se puede no, jugar no se puede el campo no lo permite y el rival está metido atrás esperando la contra lo que decíamos creo que irremediablemente esto va a ser el camino tenemos 26 minutos contame Fernando del 12-18 lo suplente del equipo de Bigotón número 12-12 13 Pereira 14 Sosa 15 Nieto 16 Trinidad 17 Martínez 18 Grech le digo que lo mismo que decían ustedes acaba de decir el técnico de Dublas Andrés Guglielmo y Pietro les pedía cautela en la mitad de la cancha cuando jueguen porque está imposible jugar en esa zona Metilla Caño Guillermo Pereira le cometían falta el árbitro otra vez que interrumpe las acciones lo hace rápido va para Garutio Otero este para Coria pelotazo largo corre Flaco Córdoba sale Río se queda con la redota Proveduría El Sol de Libio lo más completo en su rubro y especialidades en comida Avenida Isla 1703 teléfono 44 41-70 0 por 0 están empatando en el Miguel Morales en la fecha 36 del campeonato de la VN Douglas y Brown de la drogué que pasa con tal de campana en este momento Villa Alme le está ganando 1 a 0 con gol de pastelito Célica a los 19 del primer tiempo Atlético Paraná ¿Qué juega? después más tarde en 7-0-5 San Martín de Tucumán en la Ciudadela recibe a Ferro mientras que 19 horas la Gloria Instituto recibe a Central Córdoba de San Pedro de 0 ¿En la Champions League qué pasó? La Champions 15 minutos de privado tiempo 0 a 0 de Cali ¿La ganó VN esa tigre? La ganó VN 3 a 0 más tarde fue a 16-15 cerca y a las 20 horas finaliza la jornada del día de hoy la luz frente de la planta Somos la 96.7 FM Radio 1 Somos el equipo de la Gloria y el voto de Dura Manía en 28 minutos del primer tiempo le estamos contando por qué Pronte a Droguey Dura se pasa 0 a 0 tiro libre con golpe de cabeza de Volta y Zaragoza y a buscarla García mete el cuerpo de Tano Cabrera anticipa Chávez igual ataje se la deja para Graciela saca al Mago tocó para Córdoba quiere meter parece mete contra el área Río se queda con la redonda va dando saltitos nada que decir que se le escapan a los jugadores la parte técnica esta vez quedó lado esto es también a pedir de la suerte y a ligar algún rebote sale del fondo Brown y justamente impide que el partido se arme porque sumado a las imprecisiones está el terreno del juego que confira que ayuda mucho a estos pasos tiro libre lo va a hacer para Bronte Droguey Maravilla Livares que no ha entrado mucho en juego salvo una que se defendió una pared con el loco Chávez juega de doble chico no tiene demasiada participación maravilla que ya ha sido un wilde que a Duna lo enfrentó con la camiseta de los Andes con la de Crucero del Norte bueno y ahora compró que juega que juega realmente muy bien se va a hacer cargo de este envío demasiado frontal dos de un lado que son Oronay Zaragoza uno en el medio que Chávez y otros tres que van del lado izquierdo uno de ellos en Soviero que ahora se va al medio está también para pegar el número tres Alberto Stegman le pega Olivares atención hacia adelante gana arriba Coria y la contra es de Gracini adelante para Juanilope la quiere hacer larga llega para marcar Olivares la quiere contra la tribuna Rodríguez Roja mete largo adelante para Gracini no llegó si lo hizo Guillermo el capitalino la tira contra un costado otro lateral lo hace Guillermo Pereira para Dula lo hace rápido para Galucho viene el pulpo de Ramallo perseguido por la marca de Olivares la tira para Pereira arriba para Juanilope da media vuelta Guillermo la tira contra un costado de lateral para el rojinegro vigilios distribuciones ferretería en general la línea más completa en ruedas conexiones de 0 y 11 barras Peridón y Poñaridas Paraguay 941 teléfono 41 42 91 mete contra el área Rodríguez Roja llega a Cásperi rebote para Gracini está activo el mago entrega atrás va para Fernando González jugaba corto hacia adelante para Villano no se entendi y ahora corre porque se viene la contra viene Brian Gómez al piso fue peligrosamente Rodríguez Roja 3 que ataca 4 que defiende viene el loco Chávez metió el freno a la derecha abriendo para Brian Gómez la tiró arriba para Chávez enganchó sale el hueso y se mira no se quiera primero con la pelota Coria sale de los fondos con un pelotazo largo con pierna zurda llega para marcar también Cásperi devuelve el ex estudiante de Buenos Aires completa por la colanteza Coria este para Olivares gana el rebote entrega atrás para Nicolás Cásperi pelotazo largo volvía de la posición adelantada Chávez ya deja correrse en el hueso distribuciones la línea más completa en ruedas conexiones de acero bronce barras de bidón y poliabidas Paraguay 941 teléfono 4142 941 disconforme Gulli mi empiezo Fernando no, no no, no no está disconforme está dando las instrucciones principalmente en la defensa y el nuevo Brasil que siga la jugada cuando pierde la pelota para meterle presión va Rodríguez Rojas a la derecha para López levanta Sandro sale con puño Río la deja en el aire va a Grazini toca hacia atrás va para Galucho entero comete falta el árbol está poco permisivo está muy detallista fuera del área en la zona de la medialuna dice que hay falta el ataque del número 10 de Lula pero libre para el conjunto del conurbano baños móviles per camino alquiler de sanitarios para eventos carpas estructurales y módulos sanitarios BITS Monteagudo 2537 celular 15 45 19 24 en una sanción previa te iba a decir lo mismo Diego de que Pedro Arrañaraz vino muy poco permisivo hay gol de Real Madrid en la Champions Juan Cusolino ya te confirmo el autor recién recién gol de Real Madrid que le ganan 1 a 0 a la Junta en 20 minutos de finalismo y acá no juega ningún europeo pero sí el Villan este es por el camino que empata 0 a 0 con Bronte a Drogué aquí en el Miguel Morales en 32 minutos entramos en el último cuarto de hora aquí en el primero del equipo de Gullip y Piesto por ahora pocas acciones de peligro solamente hubo una y la tuvo Brown él mira arriba Rodríguez Roja atención a la derecha para Pereira antes que se le vaya levanta centro rebotó un jugador de Brown pero se le había ido antes se le había ido antes ahí ya que viene está para Río Maxi Chocochuqui y mucho más Colón y Mitre teléfono 42 66 41 autoservicio Tesato en Ponte Liniers teléfono 42 42 82 va a meter pelotazo largo Martín Ríos de Arquírez de Recife si contada Fer de completo la información que te decía hace un ratito de Martín Ríos tiene 633 partidos jugados a uno de los jugadores de la categoría por eso se mata 10 jugadores en toda su carrera Diego la tiene Olivares pero pierde contra la marca de López recupera Maravilla Olivares se la puntea desde atrás ganucho el tiro este para si la tira arriba para el flanco corvo no se sentieron sale Ríos en un partido que se está torrando permíteme que audio ordinario tiene que echarse un ratolado que se está tornando ordinario porque es muy trabado tampoco hay chance de gol tampoco hay situaciones eh hace el caso permítame decírselo la tiene Ronaldo a media vuelta en el ciclo central juega la derecha para Leonardo Zaragoza jugando punto de San Francisco Solano para Maravilla Olivares le hizo pasar del árbol y quedaron en peligro Rodríguez Rojas gana en un sentiero yendo al piso va para Jimmy la tiene Rodríguez Rojas quedó sentido Olivares ataca una la dirección afuera ahora sí el línea levanta la batida parece que fue el hombro ¿no Fernando? yo lo que veo como se veía el línea el línea sí señor el línea le hizo feña para que para el partido no vi la caída porque me parece puede ser en la parte superior del hombro sí Fer esa era la seña que se veía el línea el línea número uno mirándolo a Pedro Agrañera tomaba su hombro toma un zorro de agua tregua de mil vientros se acerca para hacer lo propio Villalba también Rodríguez Rojas ¿hay indicaciones para alguien o solamente para ir a tarde está la cosa Fer observando ahí Fernando el bullying no habla con nadie es por lo que vemos el partido está detenido está 0 a 0 tú le esperabas la pecería La Bruja embellecimiento del automotor Irigoyen y Chile teléfono 15 61 41 12 lava auto y cruce bien el gallo lavado de llamar Santiago de retiro 1743 teléfono 42 08 10 cachito de filo salón de ventos de grano 1285 celular 15 46 81 65 está ganando por la Champions League en este momento el Real Madrid el gol de Cristiano Ronaldo por un tanto contra 0 en primera división ya terminó Vélez y Tigre exactamente fue victoria del corte 3 a 0 en condición de visitación la B nacional empata a Chicago Independiente Rivadavia 0 a 0 en el entretiempo lo propio Miguel Fergatino gana 1 a 0 Villalba y de Zapana ¿qué pasa en la BN? 1 a 1 empataron en el primer turno a Atlanta frente a Cristiano Suárez están jugando complicaciones 0-10-0 también en la C está jugando Sacachispas que gana por este resultado ¿sínde? Se asegura en el primer puesto al menos en caso de no ganar quien lo partía en segunda posición el equipo de Sacachispas dirigido por Norberto D'Angelo donde juegan el Nudo y Fer Eduardo Dos Santos anoche no sé si grabado o activo estuvieron en el martillo y lo vieron ya tiene ganucho entero juega a la derecha abriendo el pie para Ferreira a la noche Julio Olivares Julio Olivares me cuesta Fernando no se entendieron con López Ferreira la tiró López volvía San Río se queda con la redota para comer al mejor precio el Bulabar Roticería Amelino y Alcina teléfono 413363 36 minutos tenemos este pobre chato feo aburrido primer tiempo Claudio Rodríguez te cuesta por qué porque reina las imprecisiones y mucho tiene que ver la pelota y la cancha esto hace que ni Dula ni Brown puedan armar jugadas Brown un poquito más que la retaguardia tratando de aprovechar una contra que todavía no se le dio y Dula tocando intentando pero le falta la corrupción en el último cuarto de falla hay que seguir la maravilla de Levares que ya volvió hay que ver cómo está en su hombro lo veo que camina o que corre demasiado erguido como haciendo esfuerzo fíjate y va retrocediendo la tiene González la tiene Fernando tocando para Rodríguez Roja abre el pie abre el juego en el ciclo social está en la defensa Coña que se adelanta este abre más todavía en el extremo allí está Pereira otra vez para Rodríguez Roja adelante para López corre Juan y rebota la espalda esteca dame la vuelta el número 3 me vuelve la tira para García viene Juan Manuel la tiene Olivares ahora la tira va adelante cae otra vez me parece que no va más Olivares quedó otra vez sentido la tiene Rodríguez Roja adelante va para Grassini la tiene el mago allí está jugando el número 10 con la bocha la toca a la izquierda para González hace el primero abrió para Villalba a fondo de la cancha la tiene el 10 que se tiene que apoyar en Grassini como viene el mago la tocó para González mete para él falta que no que no que no claro él cobra dentro de la área fuera de la área para él siga, siga golpe de cabeza de González queda en el aire la pelota completa Garuchotero le queda para Gasperi está devolviendo Bache y González este es para Garuchotero vale con González Fernando que abre a la derecha allí está un calo Pereira adelante para López entre mal recupera Alberto la tiene el 3 levanto para Oviedo arriba para Loco Chávez sale a presionar sale a su marca Coria pero se asustó Chávez se la entregó la tiró contra un costado la tiene Alvaradura le hizo rápido el nombre de los ojos entrega para la balón pero le comete mal el faldo pide mucho sol la tiene Oviedo pero está son largos corre el sano Cabral le vuelve con la cabeza la tiene García le pega el arco rebota en Cabral rebote para Ganuchotero adelante para Grassini la tiene el mago jugada de espalda se apoya en Ganucci va para Grassini antecipo a Roná le queda para Coria que está adelante para Preira ataca Dura 38 tenemos de este de primer tiempo empata en Cielo tiene la tira Villalba se recostó por la derecha viene que hay con punto de la cancha siempre me gusta siempre me gusta pero claro el sofá venía a buscar la flota atrás no fue Córdoba no tenía alma al centro delantero y esa flota se perdió por un costado ahí lateral por el refinero Instituto Tiendas viste a toda la familia créditos en el acto atendemos todas las tarjetas Merced 568 claro era buena la intención era bueno el centro pero Dura no tenía gente adentro del área porque Córdoba recién estaba a la altura del punto penal lateral la tira hacia adelante va a buscarla Córdoba recupera Grassini está frente a la marca de dos gana Roná trama Grassini que no se va por vencido va para Brian Gómez lo presionan entre dos gana López se cinta la gana pero deja seguir porque es para Lula y por lateral no existe la ley de ventajas que había una falta anterior si Fernando la invitación de todo el cuerpo técnico de Lula para el juego y López se venga hacia la izquierda lateral lo va a hacer Fernando González se mueve blanco Córdoba lejos del área no queda nadie ahí adentro para poder abastecerlo y para poder convertir viene el centro que es lo que pasa va López no había nadie rebote para Galucho pero la tiene Oviedo darte de la vuelta le queda para Villalba no desaparece el peligro viene Geco juega frente a dos que es el peligro en este partido pero claro la cancha no es excusa pero es siempre la que tiene papel preponderante viene el centro contra el área espera Córdoba pica se van a venir Río se queda con la redonda Geochín entrenamiento funcional Crossfit desarrollo de refuerza y potencia para deportistas objetivos personalizados 25 de mayo y la valle la tiene Olivar se recuesta sobre la derecha lo tanto largo para García la para con el pecho toca para Chávez para ECO García surge del fondo Cabral quiere el aire saca con media vuelta Pereira la tira a campo enemigo la deja correr Espexpan se pierde por un costado y lateral para Braum el barquito el placer de comer una buena pasta en sus progresiones la doble de 8 y Juan de Joto 1825 como están costando esos últimos minutos Diego como están costando 40 faltan 5 todavía el partido se está haciendo bastante pesado pero está son largo de Guillermo y lo dijo Claudio se está lleno pesado y para la cual no le pone nada de esperanza la tira lejos ahí gol se la llue Mario Mandzukic empata el partido 26 minutos del primer tiempo igual es 1 a 1 la lluvia de Sierra de Madrid Villaralpine gana la B Nacional en Atlético Paraná con otro resultado del gato con el descenso y tiene que ganar todo lo que queda aquí hasta el final 2 a 0 Villaralpine gana en Atlético Paraná cuánta bronca da haber perdido con este equipo es la única victoria que tuvo de la era pancaldo después de 12 partidos el sábado pasado pero nunca va no está muerto quien pelea dice el viejo Adagio futbolero la tiene Rodríguez Roja adelante para Villalba Vipio Fus se mete contra la área la hizo larga mira el centro está se le fue dice Jules de Líguez que también está muy celoso con la bandera la que le meta por el río MR Pintura Profesional de Marcelo Romero trae Luiz o el gran 325 teléfono 15 60 16 01 Agua Johnson y la primera cadena internacional obtenida en Perga medio avenida Peirini ruta 188 teleconcio 2477 364 464 01 a ver Claudio Rodríguez alguna idea que se le caiga a usted para el segundo tiempo si fuera técnico quien le diría a un distinto del equipo que hacer para ir a ganar ese partido que hacer mucho lo decíamos recién un par de centros en la área porque el partido no está para jugar da ventaja hablando de droga en el fondo Redula no la sabe aprovechar quizás en la jugada recién el error de Dechman dejó pasar la pelota dejó por la espalda bueno después hay que conducir la escuela da ventaja y con Redula no la sabe eso tenemos ya en la parte final 42 minutos de este primer tiempo cero Dugla cero bronce a drogue tiro libre para el conjunto de Río Otón en un partido feo y chato aburrido adquiere Miguel Morales la telema lo va a hacer desde el costado izquierdo Maravilla Olivares que parece que ya está bien del ombro de su golpe en un momento vi la sensación de que no daba más a darle también con piernas una va Alberto Tecman y levanta la mano en el número 3 que retrasa a Franco que fue utilizado en el partido superior contra el estudiante de San Luis pasa Maravilla le pega Tecman a la pelota del otro lado corre solo Chávez y Arguello se queda por la relota Masagueti Otegi Motors concesionario oficial 1 en Motonel en Pergamino Colón esquina Puyredón teléfono 42 45 77 está sentido Rodríguez Rojas se para el partido protesta Jimmy la tira contra un costado Arguello hay un lateral que favorelladura antes del partido venía a jugar y cuando termina pasa a jugar donde en la nueva agencia Center Gold de Ameguino 1282 en realidad le va a tener favorelladura porque la impulsó Arguello seguramente Chávez se la devolverá va a estar entregando con el arquero ahí está Chacón juega está listo la cena un poco en Olivares si Olivares tenía jugando Chávez no decía nada aplicaba la iba a buscar saca Arguello desde el fondo la tiene Franco Coria viene de los soldos la tira a la derecha Espeira Ferreira Pierra Azuda la saca de encima más que un pase de la tira para Villalba va a estar complicado todo se dice una resuelta para mí Claudio volver a Noriega Noriega Córdoba mirando para arriba y es lo que estamos diciendo empezar a tirar centro mirá como sale el partido lo más interesante en este momento que está pasando en la tribuna va a vencer pelotazo largo en este caso es con sus manos la va a impulsar Steckman le dio como si fuera un surdazo le dio como si fuera con el pie tiene potencia con sus manos el número 3 la tiene Ferreira pierna zurda la tiene que ir a lejos le queda a Cáferi juega el hombro de Campana pelotazo largo para Zaragoza trae se lo busca Chávez atención que se mueve Maravilla Olivares ah Naltano cabral entraba con la cabeza entraba con el alma y la gente se lo hace saber porque lo aplaude le retribuye ese esfuerzo fue Goviedo dos para Maravilla la tira Olivares dentro de espalda toca hacia el costado derecho anticipa Lope la tira contra ese costado ahí lateral pobreza Brown NR trajería Terico Reynoso hogar automotor y sales colificadas Nueva Colón 289 teléfono 15 55 60 95 va hacia arriba buscando una chave atención me la loco si quiere meter controlaria bien por el sano cabral enorme partido rebota Brian Gómez contada Fernando la posa incensante de todo el cuerpo técnico para Juan y López uno de los jugadores más resistidos en estos momentos por la entrada de Dula Lotazo largo va hacia arriba anticipa Gáferi no puede salir el rogerero el candidato no puede jugar la tira Rodríguez Roja mete para Gáferi Lotazo largo pero deja en el aire corre Juan y López mete para Adelma y Vida el árbitro dice que hay para la lateral para Dula antes que termine el primer tiempo no va a ser Fernando González el árbitro que detiene las acciones a instancia de línea número uno a instancia de línea número uno Pedro Argañaná se lo había dado a Douglas en línea Rodríguez Roja que lo hace a Zaragoza la tira hacia adelante para García devuelve con pierna zurda cabral devuelve con la cabeza abronada este es para Oviedo este atraso de izquierda para Alberto Segman sale a presionar Roigalba la tira hacia adelante allí va a buscar va a anticipar Freira ¿cuánto dio Fernando? dos minutos puede ser dos minutos más estaremos jugando hasta los cuarenta y siete falta en perjuicio de Guillermo Freira en la línea divisoria interior libre sector derecho favorece a Dula veterinaria pergamino sin ánimo de excedencia en sanidad animal tambos cerdos y vacunos y dos en ciento veinticinco teléfono cuarenta y dos treinta y dos cero tres para el loquito ortiguera que está en la casa de Seba viendo el partido la tira hacia adelante falta con coro atención para Juan y López pronto llega Ríos se queda con la bocha haremos con las importaciones y tarifazos defendamos el trabajo argentino Manuel Elías diputado Diego Brigatti concejal siempre pensando en vos la pelota ahí va a la derecha a Brian Come buscando el hombre el árbitro del encuentro a los cuarenta y seis dice que se ha terminado esta etapa campeada de todos nosotros se ahorró un minuto pero exactamente porque había dado dos y a los cuarenta clavada lo terminó ha culminado la primera aquí Miguel con Tame Fernando Buenacá pasa Puerto Bajo ya va a preguntar a ver dice que pasó con la tierra estaba contrasenado ya en la semana y ahora en el pichón de la posterior izquierda en el posterior izquierda entonces la venció mejor de una una lástima porque tuvo que agotar un cambio tempranamente Diego perfecto Fernando aprovechamos me quedo con vos repasamos también lo que le quiera André para meter mano en el banco en el segundo tiempo obviamente la tensión de López que entró por Guillermo Suárez quien es Stamper Nosotros nos vamos a estudios centrales causa corta a la vuelta Claudio Rodríguez y se estará a graficar de lo que fue echando muy preocupado si querés publicitar en la radio escribimos a info arroba 1 pergamino punto com punto a o llámanos al 02477 1534 62 88 ¿Vas de nuevo? 02477 1534 62 88 sumate a esta nueva forma de hacer asegurar trabajo registrado protección la que le tiró tapo domingo y tañera 2 3 3 4 4 8 8 11 11 11 12 13 19 12 Ya sé que estoy piantao 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 No ves que va la luna rodando por el que haya un corso de astronautas y niño con un vals me baila alrededor baila veníbola Ya sé que estoy piantao 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 yo vivo a Buenos Aires aires temprinos de un bobo río y a usted tan triste veníbola sentir el loco el repí que tengo para vos locos y no es core 50 g la enero enero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...para intentar rescatar algo, porque lo dijimos, durante un gran lapso de la transmisión en ese primer tiempo, han reinado las transmisiones. La casa no acompaña a Douglas con alguna idea, con la idea del fútbol objetivo en principio, pero después de a poquito se fue dando cuenta que costaba y mucho. Ese es un brazo de drogués que obviamente vino a hacer su negocio, ¿no? A esperar, a jugar con la desesperación, con la presión del fogonero por ser local, por ser, estar ubicado ahí en la zona de descenso, y bueno, todo ese cóctel hace que el equipo de Bicó especule, que intente llevarse algo en base a algún contraataque. No le salió, pero tuvo la más clara, allá por los 16 minutos, cuando Olivares prácticamente adentro del área, pateó al arco, rebotó en uno de los defensores de Douglas, aportiguó en realidad en uno de los defensores de Douglas, igual buscaba el ángulo de Arguello que respondió bien. Esa fue la más clara, fue la única que tenemos anotada en los primeros 45 minutos. ¿Qué quedará? ¿Qué restará? ¿Afero ahora en el segundo tiempo? Y bueno, la clave me parece que pasa por el bochazo al área. Discúlpeme que se lo diga, pero la cancha, la tarde, los equipos no están para otra cosa, porque Douglas ha intentado salir, ha intentado jugar en la mitad de la cancha, pero les falta la última conexión, el último cuarto de cancha. Como en gran pasaje del campeonato, ¿no? Siempre ha sido el déficit del fogonero, los últimos metros, y convertir por su parte, Braude a drogué, resiste, aguanta, y como les decía recién, intentará alguna contra, intentará llevarse algo el equipo del viejo zorro, del viejo tono. 45 minutos iniciales, nada más para contar, no mucho más para contar. Bueno, esperemos que la historia cambie en el segundo tiempo, cambie para bien y cambie para todo. Manos móviles pergamino, alquiler de sanitarios para eventos, carpas estructurales y módulos sanitarios VIPs, Monteagudo, 1537, celular 1545, 1924. Cachito de Silo, salón de eventos, de grano 1285, celular 1546, 8165. Carlos Prados, servicios constructivos, sociedad anónima, teléfono 1559-7714. Mail Carlos Prados, 10-bh, arroba yahoo.com.ar. Además de jugar a Douglas, hoy el placer profesional, el equipo que milita en la primera B nacional, hubo actividad por las divisiones inferiores. Hoy el rival fue Villadalmine. En cuarta, empate 2-2. En quinta, cayó. Cayó la quinta del Fogonero, fue 3-1 la derrota, igual que la sexta, pero que perdió 2-1. En séptima, también fue caída ante el Violeta de Campana, 1-0. El único triunfo lo registró la octava, 3-1 para los jugoneros, y la división más chica, la novena, cayó ante Edalmine por 2-1. Antes del partido, venía a jugar, y cuando termina, pasa a cobrar el runde en la nueva agencia Center Gold de Andeguino, La humanidad de Andeguino, 1282. Maxi Chocochuti, y mucho más, Colón y Mitre, teléfono 42-6641. Coach Argentina, acompañándome Mimo Aduclas, que contaba indumentaria en la sieада del club y en nuestro punto de venta, y seguirlos en Facebook. Coach Argentina. Juan Cusolino además de jugarse este partido de la primera vez nacional aquí en Pergamino hay más actividad en la categoría hubo actividad que hay en la primera división y se está jugando la reunión de la Champions de todo un poco y mientras miramos el resumen de la fecha pasada de la fecha de AFA Dura a los antes de aquellos que jugaron en Pergamino te cuento que por la Champions en 43 minutos en Gales igualan 1-1 Juventus Real Madrid había abierto la cuenta Cristiano Ronaldo para los gallegos igualó para los sanos Mario Manzucic en primera división Vélez se le ganó 3-0 a Tigre que es final los ingres en primer turno luego Vargas y Pabones convirtió en tercero en los sanos Semperle está igualando en 5 minutos de peor tiempo 0-0 en la estación en 17-15 central frente a Colombia 19-30 unión frente a Nules 20 horas Lanús frente al cliente de la Platao Propieres, fotocopiadoras, equipos, multifunción digital servicio técnico, ensumos Barras de Bilón y Poyanidas Paraguay 941 teléfono 414291 recuerdo que por la primera vez nacional en 20 minutos del segundo tiempo igualan 0-0 Chicago e Interpensión de arriba Vía de Mendoza en el presiempo aquí en Pergamino también 0-0 en la empresa de Abraza de Robe y arrancó el segundo tiempo entre Villa de Álvarez 2 con goles de Estética y Murcio Atlético Paraná 0 Para comer lo mejor al mejor precio El Budabar Roticería Ameguino y Alcina teléfono 413363 Lavado del Cruce Vía del Gallo Lavado de Sanal Santiago del Tiro 1743 teléfono 420810 Proveduría El Sol de Livio lo más completo en su rubro y especialidades en comida Avenida Isla 1703 teléfono 44 4170 Más tarde por la primera vez Nacional en la Ciudadela Zapatí de Tucumán recibe 1705 a Ferro Barrero Oeste en las 19 horas Instituto Central Córdoba recibirá Central Córdoba del Santiago del Ecero allí en el Alta Córdoba El Vasquito el placer de comer una buena pasta en sus progresiones la 28 y Juan de Juto 1825 haremos con las importaciones y tarifasos presentamos el trabajo argentino Manuel Elías diputado Diego Brigatti concejal siempre pensando en vos Geogin entrenamiento funcional Crossfit de salud buena fuerza y potencia para deportistas objetivos personalizados 25 de mayo y la Valle Más temprano por la primera vez Metropolitana igualaron el BOE en Atlanta 1 de Santuárez 1 de Reganay para el conjunto de Villacrespo mientras que para los de Greta y Santuárez ponía el 1-0 transitorio justo con la particularidad de que Atlanta jugaba su partido número 1000 en condición de López una cantidad enorme de partidos pedazos de 6 historia de Santuárez 1-0 lo que marca el certamen es de eso que iba a decir la historia del bohemio con sus años de primera 50 años de primera con sus hinchas que se recordaron aquella copa suestia que la venguó en el año 58 en el año mundial de suestia luego la obtuvieron y eso la cuesta con mucho orgullo con título de arte ¿de cuánto copa? ¿de cuánto la incidencia? mi abuelo nacido acá en Paraguino sano podrá decir de la comida judía tal vez chata no me preocupe conmigo por qué no me ha ayudado para nada no, no, para nada gestoría también transparencia inscripción de 0 kilómetro y todo tipo de trámites ameguino 620 teléfono 40 gestoría también transparencia inscripción de 0 kilómetro y todo tipo de trámites ameguino 620 teléfono 44 463 18 el cual son la primera cadena internacional obtenida en Pergamino avenida Peglini ruta 168 teléfono 24 737 364 464 61 tapicería La Bruja embellecimiento del automotor y Chile teléfono 15 61 41 12 por la primera sede en Villa Raffo prácticamente es final porque salga a Chepa le está ganando 3 a 0 a Berazate y de esta manera se asegura al menos un desempate a falta de 5 fechas está puntero el conjunto dirigido por Norberto D'Angelo el portivo italiano igual a 0 a 0 frente a Cañuelas y de esta forma estaría tratando reducido lavadero y lubricito funde junto lavados cambio de aceite y filtro funde junto 2440 teléfonos 15 62 32 56 y 15 53 59 00 masague y hotel y motos concesionario oficial 1 y motomel en Pergamino Colón esquina Puyredón teléfono 42 45 77 MR pintura profesional de Marcelo Romero teléfono de Chapo y Pintura trae Luis el gran 325 teléfono 15 60 16 01 con algunos silbidos a cuesta es Brau de Adrogué el que ha vuelto al terreno al menos no vizubro cambio bueno en un ratito se lo vamos a estar preguntando a Fernando Bonacarta ahí lo veo con alguna vitualla junto a Hugo Marina aprovecharon este entretiempo para un poco la modorra ¿no? después de lo que fueron los 45 minutos iniciales también vuelve la terna y ahí Diego es Douglas el que está apareciendo en la boca del túnel ¿qué término asistir? vitualla vitualla ¿no? fue como haber convertido 8 dianas una vez me dijo eso o acusó y bueno eso complicó por lo menos a los más jóvenes ahí está Fernando Bonacarta desafiando el frío lo cierto es que claro nosotros estamos en un lugar de la cancha donde nos da la sogra y hasta la gente desde ahora temprana está con sus jameras ahí abreadito alguna que otra bufanda en cambio los que están del otro lado allá la tribuna Valencia y lextra Martín y sobre todo los que están en la cancha están con el sol de frente y un sol que hoy por lo menos desde el mediodía para acá adelante ha estado bastante lento en la tarde pregaminense ya tenemos las 4 y 37 estamos viviendo esta fecha del campeonato de la B nacional a la número 36 de las 37 iremos a madre iremos a piste de 100 kilómetros de la ciudad de Pregamino parece que se va bien una modificación no a ver no al menos no se vistumbra ningún cambio ni en Douglas ni en Brown le preguntamos a Fernando Buenacalca bueno estamos aquí observando a ver si se viene algún cambio aparentemente no todos ingresaron muy tranquilos la feña de Leandro Gio para con Marco Agüello para llevarle una botellita de agua todo muy tranquilo por acá abajo ningún cambio para este segundo tiempo bueno estaremos atentos para este comienzo para este complemento y una fecha hasta tiene el comienzo de una era el comienzo de la victoria ahí en línea está anoticiando en el barrio le decíamos motoneando motoneando a alguien para que echen ahí va a hablar a regañar a con el técnico con Don Ramón va a hablar con el ayudante se brota de drogué lo va a acusar lo va a advertir le va a decir que se siente Don Ramón que charla se ríe cómplice qué lindo bigotito que tiene sin cáncer bueno qué cómo se mantiene no sin particularidad cuál será el secreto para que no tenga cáncer cuánta viagua cuántos años cuántos años me valen cuántas notas pagadas cuántos ¿no? ¿sí perrano? de la escuela de nuestro amigo Reinaldo ¿no? sí cómo que no saludo grande para Luciano Giasso que no está en su salta natal sino que está bueno natal no donde está este Oriuto él en realidad nació en Mariano Ormenegito Alfonso los amigos de Alfonso teníamos el equipo hoy en el lado sí hoy nos pasa pero bueno la compañía de un amigo como Jorge que cumple visto arregañarás juegan el complemento del Miguel Morales tú la siguen otra droga empezó el segundo tiempo usted lo está escuchando por Radio 1 ahora sí decimos y concluyó Fernando sin cambio más allá del de López Forzual se la está en la mitad ¿no? así es señor sin cambio de ninguno de los equipos para este segundo tiempo también para Leo la terza que no pudo venir por una cuestión laboral que no está en la cancha pero que en realidad sí lo está desde el sentimiento desde la pasión y en torno de los primeros segundos del partido de los primeros segundos del partido que lo libre favorece a Brote a Brote a Brote gestoría Damiani transferencias inscripción de cero kilómetro y todo tipo de trámites ameguino 620 teléfono 44 63 18 va para Orona pero no pudo hacerse de la pelota le queda para Rodríguez Roca este para Keiko Villar va a darme la vuelta sector izquierdo juega para González la acomoda y base adentro la tiene el de Beruti juega la defensa para Coria la tiene el número 2 la tiene el de los soldos presionado por la marca de Chávez se la saca de encima con un pelotazo largo corre López devuelve Stegman el rebote para Olivares la deja correr para Viro viene el jugador de San Miguel jugando para el debut de que es Olivares pelotazo largo para Loco Chávez va a presionar lo que habrá este mente Chávez contra Vario va a rematar atención ha vio a la derecha solo para Brian Gómez se le fue larga producto de la cancha igualmente no desaparece el peligro la camión para la zurda levanta centro muy pero muy lejos golpe de cabeza de López se la deja en el pecho para Oviedo entrega para Oroná este para Oviedo la tiene Lucas el ex ardiente de Julín entre otros para Oroná la media vuelta gira sobre su propio el que lo presiona Rodríguez Roca entrega para Oviedo se hace del balón el conjunto de Adrogué levanta centro Stegman ¡Qué vergüenza! Coach Argentina acompañándole Camino Aduplas que contará en la sede del club y en nuestro punto de venta de Ruta de San Nicolás su parte de la ración y seguimos en Facebook Coach Argentina ¡Voltame Fernando! ¿Qué pasa? Volvió nuevamente de Juan y López jugar sobre el costado derecho de la cancha digo tal cual y Villalba otra vez recorrió la cancha para jugar en la izquierda ¿Dónde? mejor se siente va para Keiko se tira como el canche vale con el hecho pero se interpone en el camino Oroná realmente no es un jugador que me gusta demasiado pero hoy todo por reconocer que es un cinco laborioso que están todos los y se la van a hacer exactamente y tiene la dura visión de ir sobre Sebastián Graz va a hacerlo Río fuera de su área la hace larga pelotazo largo de la recipiente va por el aire el balón quiere bajar la García logró su cometido entrega la izquierda para Oviedo lo presiona López levanta contra el área espera para Villa Olivares pero gana la altura Fernando González va Rodríguez Rojas la hace larga y a correr la tiene Jimmy no se puede desprender de valor mete el freno hace la pausa toca para López la tiene el destino va a meter para buscarlo a Córdoba mete el centro por lo alto sobre Río se queda por la redonda copia fotocopiadoras equipos multifunción digital servicio técnico e insumos acuera 1142 teléfono 42 88 93 va a jugarla Rojas de atrás González entregando para Coria pelotazo largo corre Villalba la para Zaragoza no presiona Villalba logró su cometido porque se la deja de la fili está habilitado Keiko se mete contrario la hace el primero viene el centro espera Juanil López con la cabeza arriba va a buscarla Stegman y el árbitro que la deja seguirla tiene Oviedo va a buscar la número 8 entrega atrás para Alberto Stegman la pisa la tira lejos corre Chávez pero también va a buscarla Cabral la fara con el techo el sano cabra con la cabeza otra vez se queda con la redota pero el ancho dice que hay falta hay tiro libre en la salida por favor Ezebron Proveduría El Sol de Livio lo más completo en su rubro y especialidades en corrida Avenida Illa 1703 teléfono 44 4170 hace rápido el tiro libre lo hace maravilla Livares buscándolo a Chávez quiere meter caños contra Coria logró que rebote en el número 2 hay córner para la visita Cabadero y Lurecentro funde junto Cabaros cambio a 6 discritos funde junto 2440 teléfono 15 62 32 56 y 15 53 59 00 44 minutos tenemos este complemento 0 dublas 0 bronca lo que ya calientan todos los suplentes lo que queda de dublas que son 6 los 7 es de bronca que patrimoniosamente va a hacer este tiro de vez de aquí está para darle un poco 9 que a la visión no me permite observar creo que lo hace el olivare viene el centro contra la área arriba gana Coria quebra el aire y el balón quiere completar de media vuelta Gaspari sale el arquero se queda con la redota Carlos Prados servicios constructivos sociedad anónima teléfono 15 59 77 14 mail Carlos Prados 10 bajo VH arroba yahoo.com.ar arriba gana Stegman quiere completar con la cabeza Oviedo corre la cancha al revés uno para Napa de conviveno surge del fondo Coria devuelve para Villalba va que también pasa Zaragoza Zaragoza que pone la cola frente a la marca de Villalba quiso que Villalba lo atropelle que se lo lleve por delante logró su cometido le comienza falta tiro el sector derecho la defensa lo hace Nicolás Jasperi para la visita vigilio y distribuciones retenida en general la línea más completa en ruedas conexiones de 011 barras de Guilón y Poyavidas Paraguay 941 teléfono 4142 91 5 minutos Diego y es una extensión de lo que fue el primer tiempo todavía le cuesta le cuesta a los dos no arranca el partido 5 minutos tenemos pagan un chotero está bien movido se queda con la redonda el tema que no es un problema tampoco de Bro fíjate como cuando quiere jugar a mí siempre le pasa exactamente lo mismo el tema que el que está premiado el que está obligado a ganar de luna Bro si se va a 5 o se va perdiendo no se muere tampoco es negocio es negocio para la visita totalmente ahí tiene Rodríguez Roja a la derecha para Pereira adelante para Keco viene Villalba arriba para López fondo de la cancha centro me gusta centro me gusta eso por lo bajo espera curva tirate mira el centro rebote otra vez en contra de Zaragoza y la encontró Ríos estaba el primero del partido una situación de peligro Claudio si una situación de peligro más allá de que haya sido producto de una canapola casi lula sin querer queriendo se encuentra con el primero saca desde el fondo Martín Río ya se viscera Coria mete el cuerpo va al piso el loco Chávez gana Cabral el rebote para Olivares a la derecha para Brian Gómez mete palé pero surge Coria desde el fondo va a buscarla ganucho tiro Rodríguez Roja gira pega Gómez otra vez un rebote la saca Rodríguez Roja hacia arriba va González que estaba en posición ofensiva ahí tiro libre un partido muy cortado se juega muy poco cuesta dar pases seguidos y así se complica continuamente la pelota acá en la cabina la tiene la voz comercial porque la tiene Villalba jugando a domicilio para González corre en la cancha al revés vaya a su tombo entrega el ciclo central espera que al 8-0 viene el pulpo de raballo abre el juego y claro mira la cancha con sus manos indica un pozo que va a meter la excusa clara para que la asisten en el suyo si, si, si eso fue a la seña como diciendo mirá lo que me pasó que venía según insulto de parte de la mano que es temprano Claudio no quiero sacar a nadie pero quien tendría que sacar quien puede romper el libro quien puede modificar la ecuación en cuanto al juego y todo es el que puede modificar y en cuanto a la fórmula Noriega arriba para que llevan los centros golpe de cabeza de Gamper y no me sorprendería que Boricito le ponga a Canuto lo considera Canuto alguien que puede llevar la pelota eso digo que están atentos y quedan dos cambios esta es la realidad ¿le puede llevar la pelota hoy Diego? pero no o por lo menos empujarla hacia el área que defiende Martín Río 7 minutos del complemento 0-1 0-1 falta la salida Rodríguez Roca tiro libre para el rocionero baños móviles per camino alquiler de sanitarios para eventos carpas estructurales y módulos sanitarios Bips Montegudo 2537 celular 15 45 19 24 va Grazini contra la marca se queda con la pelota el número 5 sale jugando el platense la tira adelante para Maravilla Olivares el piso va Rodríguez Roja pierde una hora para la marca de Córdoba le pega para Grazini pone la cola le pone que falta y me parece que ya por reiteración le falta no tanto por la violencia perece la valencia te iba a decir lo mismo por reiteración porque lo dijimos ni bien arrancó el partido de que Oroná era la pareja de Sebastián Grazini y bueno le dio una le dio dos le dio tres y sigue tengo sueño ¿sabes lo único que nos puede despertar? a ver evitar un gol sí, sí claro que sí es lo único que nos puede despertar a todos le apostamos una ficha esta jugada ¿me deja apostar una fichita? apostale dale tenemos ocho minutos apostale vos también Fogonero me tiene esperanza me tiene buena onda Duras empata 0 a 0 juega mal pero también juega bronca pero ve mal el partido es chato la gente empuja nieta se ilusiona con abrir el marcador y en el centro de Keiko Villalba gana arriba Gafri sale de Daria la pelota se queda para González acomoda susurda arriba para Keiko viene Villalba fondo de la cancha lo enfrenta lo nada levanta centro se pierde por la última línea saca de meta para Río y mucho más Colón y Mitre teléfono 42 66 41 autoservicio Tesadro en Juan de Justo y Liniers teléfono 42 42 82 sí, claro que sí menos mal que no me dedico al juego ni a ir a las maquinitas ni nada de eso porque la verdad me hubiera fundido el cubo de Keiko en un centro que está yendo por la línea de fondo Diego desafortunado en el juego dice el viejo dicho afortunado en el amor ese amor que es inicaudicable en hincha de doula que sigue apostando por ese equipo que una pincha va a meter y alguna va a cantar alguna banca va a hacer saltar déjeme tener esa esperanza por ahora por ahora por ahora ataca abrola antirio Oviedo va al número 8 abre hacia esa punta va para Chávez la acomoda frente a la marca de Pereira quiere meter centro la toca corto para Libares quiere meter pared con Chávez anticipa ganucho el tiro 20 para Villalba antiria hacia la derecha para Pereira anticipa la tensión que ataca Oviedo ver si será el sector izquierdo más que adentro toca para Gómez media luna abrió para García la cambió para la zurda la tiró a colocar al pecho de Arguello la pecería la bruja envejecimiento del automotor y Goyen y Chile teléfono 15 61 41 12 insisto la fórmula no se puede jugar Noriega Córdoba y usted si quiere meter bochazo y justamente dije Noriega y se viene para la cancha ¿no Fernando? señores en un momentito va a venir Noriega la cancha vamos a ver que se retira se va a venir el tanque de cañuelas para la cancha en casi edificio de este complemento tenemos 10 minutos 0-1 0-Brown está el patrante aquí le sigue por la ley la bauta y cruce viene el gallo la bauta y salal santo 9-0 y 7-3 el mejor 42 0-8-10 se va bien así bueno me ganó entonces la tiene López para Villalba quiere meter para este no se puede jugar el Corredura no lo entiende y quiere meter a una pared por ahí se ilusió porque en ese lugar la cancha va a estar bien pero no está bien la tiene Oviedo hay que hacerlo todos los toques en los tiempos quiere jugar mediante un caño con Pereira rebota la rodilla de Guillermo que va al piso gana Oviedo igualmente él tira al costado izquierdo va para el Tecma media vuelta la tira contra el área allí está esperando Chávez mete el cuerpo pasó García pasó Chávez se quiere meter mete con todo también Cabral ay regañarás ahí tiro Lidio para bravo cachito vecillo salón de ventos le gana 1285 celular 15 46 81 65 mientras tanto contame qué pasa en la Champions Juan Cusolino en el Tiempo sigue 1-1 por momento el partido también en el Sur Jemperle con Pueblo y Guido Ciar le gana 1-0 de Cheney de Córdoba Pueblo Camino en el norte buranense Fernando Buenacal se nos cuenta el cambio se retira con la calicienda número 10 Sebastián Grazini ingresa con la número 18 de Noriega no ha autorizado el cambio todavía ahí lo autoriza se retira entonces Sebastián Grazini ingresa a Noriega Instituto Tiendas dice a toda la familia créditos en el acto atendemos todas las tarjetas Merced 568 tenemos 11.45 y ahora sí hay que aguantar esta hay que aguantar Carlos Prados servicios constructivos sociedad arógima RELIFOR 1559 7714 my carlos guión arroba yahoo.com la historia de Coria pero son largos desde los soldos corre buscando Fernando González Santisipa Zaragoza esta buena es la idea de Coria pero al área a donde esperan Noriega a donde espera Córdoba donde hay que lograr rebote la puedo buscar recién Fernando González bueno la idea va agarrar 42-91 baños móviles marcanino alquiler de sanitarios par eventos artes estructurales y módulos sanitarios Pips Montegudo 2537 celular 15 45 19 24 antes Chávez me quedaba con la jugada que estuvo Brown y ahora Olivares Brown también resuelve el mal en el área de Dubla porque tuvo jugadas como para generar peligro pero en el último pase también falla va Córdoba juega por la derecha levanta centro espera Noriega gana arriba Gasper y la deja en el aire va completando el púnel rebote para Canel 3-0 para López centro y está centro y está gana una tira al fondo de la cancha corre tiro de China para el equipo del Bulli Maxi Chocochucki y mucho más Colón y Mitre teléfono 42 66 41 va a levantar Villalba ahí es todo empuje todo corazón Dubla que no renuncie que no resigna a llevarse la victoria por ahora empata 0-0 con Brota Drogué buena bocha buen centro que viene el centro la tomaban va a buscar la Córdoba del otro lado se puede aflutar no señor es bien a lejos para el loco Chávez y viene la cota tiene que ir al piso Rodríguez Roja atención que nace el contragolpe quedó mitad del camino Rodríguez Roja al piso llega Jimmy atención que atacan uno que defiende la tienda y a Gómez centro y hay peligro centro para Chávez definió no señor gol hay gol de Brota a Drogué lo convierte al lado de la línea para Villa Olivares Brota a Drogué dice que está ganando en pregamino a los 24 minutos de este complemento el tricolor 1 Dubla 0 y me queda la duda Juan Cusolino no sé si vamos a tener la posibilidad de ver la jugada de si no estaba adelantado Olivares cuando parte la jugada a ver estamos intentando no estaba habilitado estaba habilitado cuando Chávez entre centro y tiro al arco la tira por abajo y Olivares entrando solo Solito solo abajo del arco solamente la tuvo que empujar ahora se complica la historia porque venía torcida a la mano para Dula con el 0 a 0 y ahora estando un gol abajo se complica y mucho Diego tenemos 25 minutos Dula está perdiendo por 1 a 0 para gol al gol independiente Rivavia al gol independiente Rivavia en 79 minutos y la nieta pone el 1 a 0 cuando está por terminar el partido allí en el marco se viene Arimendi para la cancha se viene el Toto para jugar los últimos minutos al San 20 era un partido malo obviamente que el inicio de la jugada la cosa se complicaba se terminó complicando finalmente cambio Fernando nos sentamos después así de esta manera Autoservicio Tesado en Juan de Justo y Liniers teléfono 42 42 82 se retira con la número 11 de Keiko Villalba ingresa con la número 17 la esperanza para a ver si se logra el empate el Toto Arimendi tapecería la bruja vía tapecería la bruja se queda con la ruta tapecería la bruja envejecimiento del automotor y Chile teléfono 15 61 41 12 y ahora Claudio Arimendi a jugar de Villalba a jugar de Villalba exactamente porque mira fijate que ya ocupó el lugar donde estaba el Keiko cambiará la fórmula cambiaron los nombres la idea sigue siendo la misma va a buscar la moto dale Martín Río se queda con la relota la auto cruce de Villalba de Villalba de Villalba saludo para Julito Pizos que en El Salvador aparece y ojalá que aparezca esa mismo por Salvador siempre nos trae suerte pero en esta oportunidad una pierde una cero aquí en el Miguel Morales contra la brota pero que ataca el tanque no llega la tiene no llega hacia adelante va para López fondo de la cancha levanta centro se fue por un costado hay tiro de gira para la luna Cachito de Filo Salud de Ventos Villalba 1287 entrenamiento funcional crossfit de la luz de la fuerza y potencia para deportistas objetivos personalizados 25 de mayo y la base tenemos 29 y va a empatar a morir el equipo de Julio y Pietro que en el campeonato se le viene en la noche en esta tarde sábado tiene el Miguel Morales porque ha ganado ya independencia en Rivalavia porque ganan los de abajo y de una pierda está en zona de descenso viene el centro contra la área tensión la sacaron le queda para Rodríguez Roja nos presenta a Brian Gómez impulsa contra el área se quedó Ríos atención cara arriba por el rebote para el Toto lo tiene que encarar a Dimendi tiene que girar la tiene el 17 lo va a enfrentar a Maravilla la Maravilla de Dulac es a Dimendi lo hace largo y a correr viene Toto con la bocha me treceo se le fue contra Valentín y la gente lo aplaude ahí le espera el parabrón el vasquito y el placer de comer una buena pasta en sus progresiones Dado 38 y Juan de Justo 1825 el aplauso para el premio para el Toto y todo lo que significa para este Dula que hoy ha estado apático hasta el momento me quedan 15 minutos ¿me puede ilusionar con algo Diego? la pregunta es que la hago yo a usted no sé la verdad no sé qué decirte el tema es que el equipo no da nada y no da cáncer tampoco permite que dé nada salvo a un rebote a una puta de fortuna algo la busca Pereira pelotazo largo va a buscar la Noriega gana adelante Ful rebote de Galucho Tero tiene que descargar a la izquierda allí va González parezca un Galuchi abre a la izquierda va para Toto levanta centro pero nadie la va a buscar la saca Ful le queda para González otra vez otro centro Vizia sacando el Segman le queda para Pereira va a Dula que acorrala la tiene Guillermo no puede levantar centro fondo de la cancha va Guillermo da el empate en esta la tiene el cuarto busca Fiema López ¡Corna! la favorece a Dula MR Pintura Profesional de Marcelo Romero tránsito de esta pintura traigo y su alzán 325 teléfono 15 60 16 01 ¿qué pasa por lo bajo? le dio un cambio ¿no? lo paró lo paró Vico ahora ¿no? para la mano le dijo para la mano claro se viene la pelota detenida le va a pegar Juan y López impulsa con pierna derecha sale Río le mete el puño sale de área va a buscarla Juan y López la lleva con la cabeza pero anticipa cuando da media vuelta corre el loco Chávez le mete el cuarto Rodríguez Roja viene Jimmy la paró a la izquierda quería abrir para Alimenti pero gana Maravilla Livales la tiene Zaragoza juega hacia arriba para Chávez que a correr ahora Lula mal parado la tiene el número 11 tres que atacan cuatro que defiende Vélez Chávez se mete contra el área la cambió para la sur atención el segundo de Brón de Adrogué se convierte García en la contra y ahora si el partido queda totalmente liquidado Brón de Adrogué dos Lula cero y lo dijiste Diego ya lo dijiste vos el partido totalmente liquidado esto ya es irremediable y tristemente la realidad porque con el dos a cero ya es visión imposible para el Fogonero todo lo que quede de aquí hasta el final restará para ver si puede descontar este Fogonero pero que es muy difícil le expuesta arriba todo y era puesta arriba cero a cero con el uno a cero parecía empezar a definirse ahora esto ya está sentenciado la pelota a la izquierda la tiene Toto Arribendi Lula pierde dos a cero levanta contra el área gana puro arriba golpe de cabeza la corre López se pierde por un costado de la final para Lula Levanta Guillermo Pereira gana Brian Gómez bala contra el loco Chávez Douglas siempre está mal parado sale a su marca Coria quiere meter en caño el loco Chávez fundio del fondo Guillermo Pereira va a meter pelotazo largo espera Noriega espera Córdoba va el flaco la pelota que pica va Toto Arribendi si quiere meter contra el área empuja el 17 viene de San Nicolás amada con el cuerpo levanta centra cabeza de Zaragoza izquierda para el tocho Barri Mendi lo enfrenta a Gaffari levanta frente rebota la cola de Gaffari completa Brian Gómez otra vez va a la contra pero se interpone Galucho Otero mete pared toca a la izquierda Barri Mendi quiere el descuento Dugla buena bocha saca arriba pone la contra el de Oviedo es atache y en el frente el medio resiste parece un partido sacerdote totalmente Diego ya es cualquier cosa ya el partido está totalmente desvirtuado con la diferencia con un Dugla caído pero que intenta ideas intenta descontar y un plato de lo que está titulando va la pelota hacia adelante va Fernando González se le hace rebotar a García cambia el cambio el Dugla no va a venir Pereira que recién estaba para regresar creo que viene Nieto para la cancha va a buscarla con el pecho el flaco Córdoba gira contra Marca de Ful la tiene el flaco de Santa Cruz para Garucho Otero acomoda la pelota la tira adelante hacia la izquierda para Arifendi adelante también gana Zaragoza la tira contra un Gustavo lateral para Dugla Masaje y Otegi Motos profesional oficial en Pergamino Colón esquina Puy Redón Défono 42 45 77 la tiene Arifendi quiere picotear quiere meter el freno quiere desbordar llega Rodríguez Roja levanta centro se fue de Cedilla hasta que meta para Río antes del partido venía a jugar y cuando termina pasa a cobrar ¿dónde? en la nuevo NR rechazería terico reynoso hogar automotriz y ales codificadas Puyo de Colón 289 teléfono 15 55 60 95 hay cambio pronto lo presentamos en la voz de Pernando buena calza veterinaria pergamino sinónimo de exigencia en sanidad animal ambos cerdos y vacunos y oyen 125 teléfono 42 32 0 3 por fin se produce el cambio tenía más dura que Samantha se retira con el número 8 Lucas Obrido ingresa con el número 15 el jugador Nieto que es un jugador Federico Luciano Nieto de Zapial de Buenos Aires tiene 26 años 179 partidos jugados 19 goles haremos con las importaciones y tarifasos defendamos el trabajo argentino Manuel Elías diputado Diego Brigatti concejal siempre pensando en voz golpe de cabeza de Galuz Chotero arriba para el tema completa Lope la tira contra un costado nuevo la tirada para Braucho que gana en pregamino ya cero que estría también transferencias inscripción de cero kilómetro y todo tipo de trámites ameguino 620 teléfono 44 63 18 saludos para Nacho Pellegrino desde Bolivia esta transmisión para todos la tiene Galucho que no viene el pulpo de Ramallo jugando a la izquierda para el tono para y juega para Fernando González la hizo larga la recupera Boroná este para Braille este para Boroná adelante la pelota para el loco Chávez amaga vale a lo que parece que siempre la pierde pero que bravo es bravísimo Chávez en una cancha mala y me prometí que audio fue lo mejor de partida y animaría a decir que fue la figura si lo estás adelantando Diego obviamente cuando digamos que el estilo entre 4 minutos nada más creo que todas las pichas todas las miradas apuntan al 10 de la visita va a meter esa pelota con pierna derecha de la defensa Nicolás Capri va a adelantarla para Boron está adelantado ya en el resultado la gente está atónita no puede creer este momento el menor de duda desde que está en la V nacional teniendo en cuenta lo poco que falta para terminar en el campeonato se estuvo peor está claro pero en una primera ronda en la 2018 faltan 10 fechas para el final faltan 30 puntos luego tendrá que sacar un montón de ellos tendrá que ir a ganar afuera tendrá que ir a ganar de visitante algo que ha conseguido poco y nada y además Diego dejame decirte que hasta a tu par de fechas los resultados de los iguales que estaban peleando por lo mismo eran negativos y eso te permitía tener ahí que bueno ahora le pusieron a ganar todo lo que ganaba va Juan y López levanta centro contra el área acá también Capri al pecho de Olivar en la bocha el autor de primer tanto la tiene Orona yo no me he sido tan de la vista en la conta y en el resultado me quedo con Orona como la figura de la caja sin embargo me parece que Chávez fue el mejor estamos en 37 yo que adelanto yo digo para mí la figura Chávez ¿te animas a decir? Chávez Chávez me quedo con Chávez lo agrego ahí nomás a Olivares también pero sin duda Chávez va a buscar Larimendi levanta contra el área completa Capri la tiene García este es para Maravilla Olivares te la saca de encima corre el toto para Arimendi la tiene en Nicoledio jugando para Rodríguez Roja la puntea la posición de Arimendi que había venido a buscar la bocha el árbitro dice que había una falta de García el ciclo soltará y tiro libre para Nula Coat Argentina Coat Argentina acompañando de Camino a Duplas que encontraba en la serie del club y en nuestro punto de miembro de Ruta de San Nicolás su parte de la ración y seguidnos en Facebook Coat Argentina y el título que se viene Guillermo Blom en Puerto Madryn más misa querida viene el tiro libre lo hace ganucho entero y ahí está un poco la cifra y de Fidula tiramos altamente la mano cuando tenés que es tuyo para la parte de la cabeza en una de las del partido que sintetiza justamente como decía Diego el momento de Dula el campeonato en el torneo en la temporada y esa tarde que no es la cifra tenemos 38 minutos con Frensacoria este para Rodríguez Rojas juega Jimmy da media vuelta no Frensacoria va Jimmy con vergüenza deportiva mira falta anterior dice ganará hay tiro libre pero no genera me tiene el descuento ya hace rápido el tiro libre va Guillermo Pedeira enganchó la camisa para la zurda viene Guillermo le pega un arco rebote corredor gol 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 de Douglas el flaco de Córdoba los 34 se mete al partido expectativa se mete incertidumbre los 39 ahora gana Brown 3-1 golazo de Radio 1 dale Douglas dale fogonero tapanos la boca con este gol se revitalizan las acciones del equipo del Bulli más triada de Guillermo Peneira como toda la tarde y el rebote y Jorge Córdoba pone el descuento dale Douglas está a tan solo un gol desde lo futbolístico está a 6 básicamente pero Douglas va con Ari Mendi con Fernando González que va al piso se la deja para Gafri la ley de ventaja el árbitro la saca Gafri la tira la tribuna Valentini hay lateral para el rojo y negro que pierde por 2-1 el árbitro que no advierte juega de línea la modificación ahora sí hay cambio lo presentamos en la voz de Fernando con la calza de esta manera proveeduría El Sol de Livio lo más completo en su rubro y especialidades en corrida avenida Isla 1703 teléfono 44 4170 se retira con la número 11 Juan Manuel Olivares ingresa con la número 13 Nahuel Pereira jugador de 25 años capitalino del club 113 partidos jugados con gol no quiere que se escape que se escape la faena por eso decide este cambio para intentar refugiar Córdoba de medida vuelta la tiraba lejos ahí saca de meta para el río Carlos Prados servicios constructivos sociedad anónima teléfono 1559 7714 mail Carlos Prados 10 bajo VH arroba yahoo.com.ar vigilia distribuciones carretería en general la línea más completa conexiones de 111 barras dividón y poñaridas Paraguay 941 teléfono 41 42 91 2 a 1 contra droguea quien pergamino tiene el Miguel Morales pero faltan 5 más el descuento porque no iba a llenar que era un partido tan pero tan raro la tiene Pereira juega Nieto la tira adelante contra Marca de Coria la tira a buscarla el loco Chávez el árbitro dice que hay falta estilo libre ahora se abraza droguea baños móviles pergamino alquiler de sanitarios para eventos carpas estructurales y módulos sanitarios Pips Montedugo 1537 celular 15 45 19 24 Chávez era en realidad el que iba a buscarla número 13 recién empezado va a estar contra el área así están esperando tres jugadores más coronados de bronca droguea va a impulsar esta bocha y esta decisión va a buscarla ahora la baja con la cabeza muere en el techo el arco saque de mesa por el hueso Maxiocochiqui y mucho más Colón y Mistre teléfono 42 66 41 autoservicio Tesadro en Juan de Justo y Liniers teléfono 42 42 82 va Guillermo para ir a la pisa dos pies más una hacia adelante va para el flaco Corro a pivotear tocar para hacer chivaduras va vaya por volver usted también va para López adelante para Galucci la quiere adelantar falta la pisa en línea tiro libre para el equipo de López la pisería La Bruja envejecimiento del automotor y Chile teléfono 15 61 41 12 va a meter el tiro libre lo va a estar haciendo quien el saco correo va López López y va con la esperanza de un pueblo que quiere irse al menos con un empate tenemos 42 la va a meter contra el área Juan y López yo que lo de Lula por lo menos dos metidos alguno va a cobrar el centro de Juan y López se quedó Río la bajó Cabral saque de mesa para Río la va a auto el cruce de L. Gallo la va a la zona anterior 1143 teléfono 42 0810 paesazo del Tano Cabral que lo intentaba lo intenta Duras porque lo sigue buscando con amor propio con algo de vergüenza termina yendo arriba hubiera sido un espacio justo pero no importa la justicia en este momento 43 minutos tenemos este complemento pelotazo largo de Chávez Luna pierde por dos tantos contra uno la baja García corre Loco Chávez la realidad que se había ido fue Olivares ahí hasta corregimos entonces le mete cabral a esa pelota corre el toto Alimentes se pierde por un costado de la pelota para el equipo de Arvés cachito recibido salón de Rintos de grano 1285 celular 15 46 81 65 repasar Douglas una oportunidad de ganarle a un rival que en posiciones normales te digo es ganable es ganable pero en esta cancha Douglas va a perder siempre por goleada de los tácticos del alíptico y porque lo que tiene son jugadores de buen pie totalmente diferenciados no ha demostrado no ha demostrado Brando Adroé llevarse este resultado con justicia y convive con inteligencia porque aprovechó los momentos los cuales a la postre han sido contra han sido agarrarlo al jugonero mal parado la Champions League está ganando el Real Madrid y se está considerando campeón ¿no? 3 a 1 falta de 13 minutos Cristiano Ronaldo con su oportunidad escasemiro había puesto el empate para la suerte gana Fernando González juega para Antonio Torimenti dentro del área con pierna derecha la tira adelante para Noriega la baja con la teta paga Lucho Etero golpe de cabeza de Pereira le queda en el pie derecho Rodríguez Roja la tira larga con la cabeza gafa y juega con su arquero río 44 tenemos vamos a ver el descuento Fernando 3 minutos más 3 minutos dice Fernando buena calza Norre García al piso va Coria que tiene cuatro amarillas que todavía no vio la quinta y que podrá jugar al Madrid retazo largo larguello corre flaco Córdoba completa con la teta Gasperi sale del área va la pinta y dura del partido la tiene González la tira hacia adelante el que va a ganar el superáiler Gómez juega con alma y vida va la ataca vamos a Pereira al piso llega Galucho Etero la tiene Coribadula en una de las últimas el tiempo de vuelta empatar o morir en equipo del Guri de los tazos largos para Córdoba la va con para Noriega la tira Sánchez para Córdoba se le fue larga completa Zaragoza la tira con pierna zurda la va a buscar Lope detrás de él pasa Pereira a Guillermo va a vencer con todo pero gana Nieto entrega para Tecma y a pelotazo largo para que corra el loco Chávez llega a Escovia la tiene Franco Valdres solo pelotazo largo rebota en Chávez ahí lateral para Douglas de Tuto Tiendas viste a toda la familia créditos en el acto atendemos todas las tarjetas Merced 560 euros ahora sí ahora sí yo voy a ir el cambio yo voy a ir el último Fernando contame Geogine entrenamiento funcional CrossFit desarrollo de la fuerza y potencia para deportistas objetivos personalizados 25 de mayo y la valle se retira con la número 7 Brian Gómez ingresa con la número 14 Alan Sosa jugador de 6 a 26 años jugador del club 5 partidos jugados El Vasquito el placer de comer una buena pasta su progresión es 3.8 y 4.825 va a buscar Altano va a cabrar la tiranez rebota en la cola de Pereira se viene la cosa está adelantado el loco Chávez tiro libre y directo lo va a hacer Arguello para Dura MR Pintura Profesional de Marcelo Romero traje de Chape Pintura Frank Luis Altan 325 teléfono 15 60 1601 y es la última y hay que ir en búsqueda de la heroica lo hace Coria vuela por el aire le quiere bajar Noriega la saca se queda para Coria metela metela que es la última la tiene Coria atención espera dentro del área Altano Cabral la bajó rebote para el rechotero le queda para Rodríguez Rojas no puede tirarla contra el área se la lleva ahora Brown en la contra y mete a toda velocidad García el autor del segundo la deja pasar el loco Chávez atención y en tocar a cara con el arquero remató cruzada Arguello Arguello se quedó con la pelota y es la última tenemos 47 de 48 va a buscar la Noriega gana arriba esta pelota la tira contra un postuado la pega al para el rojo y negro lo va a hacer el toto a difendi la deja para González la tiene Fernando toca para el toto y va el pibe y toca para González meterla al área meterla a Fernando y va contra el área va Noriega la baja para Corro va a dar piso la izquierda para Rodríguez Rojas y tiene arco y fue la última señores saque de vento para Río va a sacar Martín Río no permite que la pelota bule por el aire ha terminado el partido aquí en el Miguel Morales ha caído ha jugado mal la cancha está mal la verdad la gente es un tiempo 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 no a ver si podíamos tener una palabra para mí de la de el jugador de luna el mejor jugador de luna para mí que dice bueno no se pudo no se pudo tener un empate está complicada la cosa sí la verdad el panorama la verdad es bastante oscuro pero bueno no queda otra que tiene que levantar la cabeza hay que seguir trabajando no hay que no hay que estar tranquilo porque quedan muchas fetas pero todavía falta hay que seguir hay que seguir hay que trabajar no queda otra que pasa ya el trabajo hablando estrictamente de los futbolísticos ¿qué es lo que sienten ustedes que está pasando con ustedes y los futbolísticos? bueno hoy claramente no no voy a hacer expulsas pero la cancha jugó una muy mala pasada la verdad quedó complicadísima desde el partido pasado pero bueno como tío hay que trabajar no creo si, si, obviamente la puchada obviamente no ayuda la gente obviamente que no está bien que levantemos esto pero nada lo que le quiero pedir a la gente que más allá de la bronca que tengan que apoyen que no hay otra manera ahí estaba entonces hizo Pereira le quiero pedir a la gente que apoyen porque estamos trabajando y de la única manera cuando no van a ver desde aquí abajo chicos se trabaja la última a venido caminando la cancha con la cabeza todos los días desde las 12 de la noche te invitamos a volar juntos subite a vuelo nocturno dos horas de lentos clásicos para acompañarte en donde estés y con quien estés los lunes Germán Iliartes el capitán los demás días dejamos el piloto automático la radio no se responsabiliza por los corazones rotos ni por los vistos ignorados del what up los sábados de 3 a 6 de la tarde teníamos pensado meter un programón pero bueno esto es lo que hay Luciano Joan te propone una tarde con un poco de todo como lo que dicen los que no tienen nada entretenimiento música y noticias esto es lo que hay sábados de 3 a 6 de la tarde por la 1 no tuviste tiempo de informarte durante el día más vale tarde de lunes a viernes de 18 a 20 Carlos Sotegui te repasa lo que pasó hoy y te adelanta la agenda de mañana junto a Juan Pablo Betosini Juliana Bruno Fede Fede quedate acá te vas a enterar que pasó durante el día si querés publicitar en la radio escribinos a info arroba 1 pergamino punto com punto a o llámanos al 02477 1534 62 88 sumate a esta nueva forma de hacer señor empresario registra a sus trabajadores el sindicato único de trabajadores de la industria del vestido batalla para asegurar trabajo registrado protección laboral y salario digno su tip siempre en la lucha para acabar con el trabajo ilegal y vamos a hacer una publicidad que te cuente quiénes somos dónde estamos y por qué somos un lugar diferente pero no decidimos que le preguntes a alguien que haya venido esa es nuestra mejor publicidad Casa Bemba si querés reservar tu lugar llámanos al 43 35 80 llegó a pergamino una nueva manera de salir a disfrutar y vivir el aire libre llegó Open Sports la mejor cadena de deportes vení a visitar nuestro local de San Nicolás 671 descubrí la mayor variedad de zapatillas indumentaria accesorios y las últimas novedades de Nike Adidas Reebok Puma Converse Tuoper y muchas marcas más con planes de pago con todas las tarjetas con nuestros exclusivos créditos personales de hasta 3.500 pesos aprovecha la promo apertura y con la compra de 799 pesos o más llévate un par de ojotas rider de regalo Open Sports superá tu meta Busca ese momento especial del día y date un gusto disfruta de lo natural sentí la frescura de lo artesanal y deja que el sabor te sorprenda Venecia helado en serio desde hace 50 años te esperamos en Avenida de Mayo 455 o hace tu pedido al 42 28 63 hay más chacinados cortes de cerdo chorizos salamines de primera calidad Almirante Bron 31 teléfono teléfono 02477 15 68 97 72 de Cacho a Chichi Primera Plana el primer diario digital de la ciudad con actualización constante e información permanente comprometidos con el rigor de la noticia donde pasa y cuando pasa primeraplana.com.ar no es un portal de noticias es mucho más que eso es un diario digital Viernes de 21 a 0 horas Ladrones de Medio Pelo un programa absolutamente imprevisible pero con banda en vivo escuchalos por FM 96.7 por 1pergamino.com.ar o parate en la vereda de enfrente y saludá todos los días desde las 12 de la noche te invitamos a volar juntos subite a Vuelo Nocturno dos horas de lentos clásicos para acompañarte en donde estés y con quien estés los lunes Germán Iriarte es el capitán los demás días dejamos el piloto automático la radio no se responsabiliza por los corazones rotos ni por los vistos ignorados del What Up los sábados de 3 a 6 de la tarde teníamos pensado meter un programón pero bueno esto es lo que hay Luciano Joan te propone una tarde con un poco de todo como lo que dicen los que no tienen nada entretenimiento música y noticias esto es lo que hay sábados sí cotejo que momento amigos coboneros porque ha sido derrota ha sido derrota una más Iván de este equipo rojo y negro hoy hace branda drogué un rival directo un rival en la previa accesible y que en realidad por lo que demostró en el campo de juego también el tema es que no arrancó nunca tuvo el control real del partido más allá de una primera cuando arrancaba el partido que parecía salir llevárselo por delante pero la idea la tónica la mecánica del juego dos coboneros nunca se pudo ver plasmada en la cancha es una cancha que no acompaña una cancha que no acompaña un momento de duda también acompaña a este rendimiento a este presente un primer tiempo muy chato muy malo por parte de los dos porque Brown vino a hacer su negocio vino a aguantar atrás intentar llevarse algo bueno terminó llevando todo en este primer tiempo no pasó absolutamente nada la segunda parte bueno una extensión de estos primeros 45 minutos hasta que a los 24 minutos empezaron a esperar empezaron a ir dando drogué se encontró con el primer gol con el gol de Olivares abajo del arco mal parado de Urias intentando ir como sea sin ideas con empuje con garra bueno quedó mal parado y en una contra Brown se adrogué marcaba la diferencia y a los 24 minutos faltando un montón de tiempo parecía que iba a ser definitiva ¿por qué? porque es algo que le está pasando y mucho el primer golpe le cuesta levantarse el primer golpe lo deja Grogui y prácticamente lo deja Knockout y sobre todo cuando a los 32 minutos se repitió algo de lo que le estaba contando recién Lula volcado de ataque ahora desesperado por ir a buscar el empate bueno quedó nuevamente mal parado y fue García el que se encontró con la pelota entrando en el área prácticamente solo para poner el 2 a 0 en 32 minutos y parecía el final parecía el acabote de la historia pero a los 39 Dublas yendo sin idea con una corajeada de Pereira uno de los puntos altos de Cogonero en esta tarde probó al arco Ríos dejó el rebote Córdoba y Córdoba justamente ponía el 1-2 el gol que le daba la esperanza y es optimista ¿no? para ir al menos a buscar algo con los últimos minutos Dublas jugará a carga pero no le alcanzó con entusiasmo con empuje no le alcanzó se lo terminó llevando Brando a drogue y también lo pudo liquidar tuvo alguna más el equipo de Bicó como para sentenciar la historia 3 a 1 Joder Rosa por final se complica el presente de Dublas en el torneo no hay a final del túnel en realidad sí hay pero cada vez es más chiquita Dublas está a contrarreloj deberá sumar mucho muchísimo en los partidos que quedan para intentar salvar la categoría ahora la prioridad pasa por saber qué es lo que sucede con la situación de Andrés Gugliel y Pietro uno no es que quiera andar terminando con ciclos pero bueno los resultados han sido adversos los trascendidos son fuertes bueno veremos ahora la prioridad la tendrá en un ratito Fernando Bonacalza desde la zona de vestuarios para el partido nada más fue derrota una más Iván el margen el margen cada vez de aquí con un poquito más para sumar así lo vio así yo sé si hay cosas yo no contar Claudio Carrillo Rodríguez 46.7 que no dale Fernando es todo tuyo allá abajo vamos a ver si podemos establecer la comunicación con la calla que está en la parte baja ha perdido Douglas la que está aquí TNR extragería Terico Reynoso hogar automotor y salas codificadas ULVAL COLON 289 teléfono 15 55 6095 Más allá de la derrota fogonera también de la B nacional Rando está llamando a ver a ver nos estamos recibiendo a ver mientras esperamos al técnico de Douglas uno de técnico de Bremón Pablo un punto después de 70 más y 54 puntos la idea mía es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos por ciento y es una idea para mí que llegara de 358 y 60 puntos o para estar tranquilo lo que hace en el próximo torneo ¿no? el partido de hoy espero que la clave del partido fue el orden el saber que en la UMA estamos especulando con la ciudad y la mayoría de ellos que no quisiera estar en la pidencia y tener la mayoría de la gente en contra yo creo que en algún momento ellos que tuvo que haber jugado en contra aprovechando su espacio ante la la idea que ellos tenían por tratar de poder conquistar ¿yo tocado animales? ¿se lo acordaba que no crees? Bueno digo en síntesis la palabra de Pablo Vicó no quisiera estar en la piel de la gente de Dula jugaron un poco con la desesperación del equipo rojinegro así que bueno esperamos y tenemos tiempo por la salida del técnico de Dula Fernando bueno sí un poco lo que decimos en el comisario no Brown hizo negocio en base a la especulación y en base al momento de Dula es buena ley para el equipo de Adrogué tener la prioridad ver contaros un poquito de los dueños de Dula ahora hay colegas apostados puertas cerradas seguimos con la conferencia poco de la situación ahí en la zona baja las puertas están cerradas en este momento todavía no se han abierto colegas esperando la salida del técnico de Dula expectantes la palabra de Guli dale Fer de José Guiña privada con vos tenés la prioridad obviamente de lo que suceda ahí en la zona baja se lo decía recién Juan Custolino además de la derrota de Douglas también hubo actividad en otras canchas de la primera vez nacional hay un nuevo campeón en Europa un nuevo viejo campeón en realidad y también resultados de la primera división por décima primera vez consecutiva o no consecutiva a lo largo de su historia décimo segunda vez Real Madrid se hizo por la Champions League en este caso en el campeonato europeo igualmente ahora la Champions League 4 a 1 recibo a la primera división de final y la decisión de la producción de la noche 3 a 0 desde 6 minutos el equipo de Gustavo Álvarez en el equipo de Central Córdoba en el equipo de Central Córdoba en el equipo de Oletero va a hacer un partido también trascendental por la primera vez el partido de Atlanta igualó 1 a 1 se repita Suárez 0 a 0 por la primera y la final un punto de instante 0 también por la pista B El Vasquito el placer de comer una buena pasta en sus progresiones Dario 38 y Juan de Justo 1825 haremos con las importaciones y tarifazos que enfrentamos el trabajo argentino Manuel Elías diputado Diego Brigatti concejal siempre pensando en vos la parte baja es día el momento de llegar desviado solamente algunos colegas terminando cerrando la noche estamos todos iguales el enganchado bueno ha vivido muchas situaciones similares ¿no? de rumores de previa definiciones si es que hay algún tipo de definición contanos ¿cuál es la sensación? ¿qué es lo que se comenta ahí entre los colegas entre algún dirigente que me imagino que seguramente debe cruzar por ahí? la situación cuando llegan cuando llegan una situación como esta es posible es posible ser técnico hoy en la cancha desde la tribuna y que menos el función digamos en el distrito de la gente por hoy Fernando ¿no no lo escuchás? si te escucho perfectamente dale bueno a ver ahora estás ahí en la parte del vestuario en la zona de conferencia de prensa decinos si hay algún tipo de movimiento si aparece alguien ¿hay algún dirigente alguien que haya podido observar ahí más allá de que como decía recién no está poblado de colegas pero ¿alguien del punto de vista están dando vueltas por ahí? no hay ningún dirigente presente más allá de quienes representan a la prensa y como te dije el posible en estos casos suele ser el técnico esperamos la esperamos la fórmula del Guli pasarlo a una vez a una situación como esta es una situación complicada para el club las caras son las caras son serias estos adultos vamos a ver que es lo que dice el técnico una apuesta por una por algo que pueda llegar a dar ilusión a a una posible recuperación de ver el futbolístico nos pareció nos pareció suceder más allá de que hubo intentos en posesión de balón pero nunca con buen destino vamos a ver que es lo que dice el Guli estamos expectantes al igual que todo el mundo futbolero del Nacional del Nacional y del Agente de Pergamino dale Fer dale obviamente como decías la prioridad está en vos y bueno acá estamos expectantes porque demore mucho es una jornada que cualquier otra ya de lo que hubiste pasado nos hubiste emocionado cerrado la transmisión pero que amerita es girarla porque es una agonía también no es girar porque el segundo sentido hay que ver si Bernardo puede llegar a tener la posibilidad del UAP en este momento hay una reunión con la de dirigentes con el grupo técnico aproximadamente con el grupo y creo que si hay conferencia va a ser para tomar una despedición va a anunciar su despedida el técnico va a anunciar que lo contrario que andar mañana o va a ver que va a continuar yo me animo que se va por la primera creo que los dirigentes le van a pedir la ida es una cosa que me parece y pensando de que hoy en el horizonte no hay plan B y cuando a un posible retratante también la cosa viene complicada porque es decir hay que viajar a la madre vos elegís un nuevo técnico y que todavía no esté preparado no va a ser viajar a la madre y si va a ser viajar a la madre le hace con la cabeza está claro que va a abrir la excusa de yo no sé qué tipo de trabajo es que a su bebe es tanto exacto aparte es una visita de riesgo a Madrid no solamente por la condición de visitante por el viaje sino porque es uno de los equipos animadores del torneo es el equipo que hoy hoy estaría haciendo la primera edición nada más que nada menos el técnico a ver ya estamos hablando de su cuento primero vamos a esperar una confirmación pero si alguien asumiera sería poner la cabeza desde el vamos ya es una situación complicada seguramente en la jornada donde el Real Madrid se consideró campeón de Europa en la jornada donde en el fútbol de primera va ganando el tercero y por lo tanto con este resultado sale por primera vez en mucho tiempo la tan semida zona del descenso lo mete a Olimpo y lo mete a Arteral si me equivoco vamos a tener que ir afuera bueno también en la B nacional aparte de la derrota de Lula le da para el cuerpo un resultado tremendo que fue la victoria inesperada independiente de Rivadavia en Matadero contra Nuevo Chicago 1-0 cerca del final de esta madre independiente de Rivadavia que arrancó el campeonato de la UF 15 puntos abajo de Lula fue los 5 a 2 por eso te decía hace un rato de que antes al menos se le daban los resultados de los rivales bueno ahora la caba se ha dado vuelta Lula sigue con la misma tóptica pero los equipos que estaban abajo empiezan a ganar han empezado a sumar la red por eso se complican un perro que está ganando la ciudadela contra Germán y el resultado que todos esperamos es de las 19 horas en el central de Córdoba en el tercero de Córdoba jugando 13 y 15 lamentablemente nos queda otra de más allá de tener que subir por lo que brinda el equipo y lo que ve ya en cuanto a resultados es lo que hacen nosotros y nosotros para Cuervo ganan faltan 10 fechas para terminar el campeonato faltan 30 puntos parece una enormidad si uno gane si uno da respuesta es para Cuervo si uno ve este escenario uno ve esta cancha es de calvarse jugando aquí jugando aquí y va a estar complicado Fernando paso por vos paso por la zona baja existe el riesgo de que no haya conferencia de prensa de que no haya conferencia o no hay que ver porque realmente no hay que ver pero eso es de calvarse cuando es de calvarse el riesgo tiene que ver desde que no haya a ver, no sé si nos estás escuchando vamos a arreglar unos inconvenientes técnicos aquí le pedimos por favor que vuelvan a intentar por el handy para volver a hablar mientras nosotros yo decía Diego recién, en una transición normal, nos hubiéramos defendido, ya hubiéramos terminado pero bueno, aguardamos por novedades, por eso les agradecemos a los chicos de Nadie Roba a Nadie que ya se encuentran ahí en la emisora para su horario habitual todos los sábados, bueno, le agradecemos esa gentileza de que si bien estamos en el horario nos dejan aguardar unos minutos, Fernando, volvemos con vos a ver yo creo vamos a estar con su presencia trasnojo fresca yo creo que si hay un tipo de reunión para terminar si se sigue o no se sigue no se va a ocurrir Fernando, si te parece le propongo a todos ustedes grabamos y obviamente nos juntamos por la confirmación estamos que rápido tendrán que entregar el horario los chicos de Nadie Roba a Nadie en la programación de Radio 1 saludamos a todos le damos las gracias por la posibilidad de que el equipo no apoya si por ahí lo de Paraná puede ser pero lo de hoy no este si de hoy no claro que de momento es hoy bueno y claro también para nada para todos no digamos digamos seguimos el resultado la verdad que los resultados no fueron buenos este yo creo que sí porque uno estaba muy entusiasmado con el servicio y estaba muy entusiasmado con lo que con lo que podía llegar a ser la verdad que no puedo creer que usted digiese esta palabra ahora pero más todo lo que sucedió y de los insultos y todo este lo dije siempre en lugar que quiero mucho y no quiero que pierda la categoría tengo que ser yo el que pague hoy prefiero eso que pierda la categoría porque no bien me quiero mucho ¿te haces antes de escuchar? ¿te ha hecho? ¿te ha hecho? ¿te ha hecho? ¿te ha hecho? bueno quedará gente a ver que ¿te hará? no en estos casos no hay ni cine no se va por descontado es normal porque seguramente hay algunos que están muy dolidos porque también siento que tiene un aspecto una por mí pero creo que es un paso que hay que dar en estos momentos porque todavía queda campeonato y en realidad no hay que decir por supuesto ¿eh? gracias Diego muchachos entonces la palabra de Andrés Guillemim Pietro por fin puso la renuncia a consideración de la comisión directiva considero que Andrés Guillemim Pietro ya no es más el técnico Bueno, justo la reducida de posesión, ¿cuál es la conclusión? Me parece que no va a ser más específico de dudas, salvo que alguien le diga que siga, que no creo. No, me parece que primero por el momento y segundo por el propio tono y por el hablar en pasado, ¿no? Habló algo por el bullying, lo sentí, como que ya hablaba de algo que ha sucedido. Me parece que hay olor al final del ciclo, o sea, no estoy diciendo nada muy inteligente. Creo que se cae de obvio que hoy no se ha terminado el ciclo. Nosotros de esta manera, con esta última noticia, nos vamos. Nos despedimos. Ha sido un placer que nos haya acompañado. Ahora sigue la despedida a Perdido Edumna. Está aquí con Cabrón, Cabrón. En transmisiones, nos encontramos el día domingo en Puerto Madre, con Cabrón. Nos encontramos en México, y aún en México, y además en México. No lo sabemos, de la realidad. Gracias por todo. Un placer enorme.